¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal y lo primero es lo primero y más importante es poner decoraciones. Vamos a decorar, que cogí un segurín. ¿Cuál segurín? Sí es el segurín. Ahí hay espacio para 7 mascotas. No sé si las llegamos a tener todas, pero habría que ir a cogerlas cuando podamos. No sé qué está diciendo gato, pero seguramente sí a todo. Quedar con gente. Sojiro quiere quedar, pero ya estás al máximo, así que te den. Ahora decidimos nosotros cuándo quedar y no es hoy. Me he dado cuenta de un problema. Queremos ir hoy al palacio, queremos hoy definitivamente ir al palacio. Pero el último día, dijo la profesora, uy, que se va el psicólogo no sé qué día, dentro de muy poco tiempo. Si está el psicólogo, a lo mejor deberíamos quedar con él, pero imagino que no me dejarán. O sea, lo tengo a nivel 9. A lo mejor sube obligatorio el nivel 10, quién sabe. Pero podemos quedar con gente. Con la reportera y con la pitonisa. Y puede que con alguien más. O puede que no. Las chiquillas. Podríamos quedar con las chiquillas. También podíamos fusionar posiblemente, pero... He cerrado la página. No, no he cerrado la página, la tengo por ahí guardada. La página de las fusiones. Pero ya en el propio palacio. Y tal vez... Hoy no tengo ganas de fusionar. El próximo día, que no creo que terminemos el palacio hoy. Puede que sí, puede que no. No lo sé. Pitonisa, reportera o chiquillas. Pitonisa, yo creo que más... O sea... ¿Por qué? Pero bueno, EA. Ah, ya que hay una habitación terciopero aquí, no voy a quedar con vosotras. Joderos. Por obligarme a hacer trabajo forzos. ¿Puedo darle un Eligor para comer a como se llame? Porque ahora tengo dineros. Ese medio millón no me lo esperaba y me vino. Estupendísimo. Sabía que me iba a dar bastante pasta por vender la chatarra al tío de la tienda de armas, pero no esperaba que tanto. Aunque no fue... Mala cosa. ¿Qué personas tengo en el inventario para empezar, siquiera? Vale, Kaguya ya ha comido. Hoy no puedo darle de comer de nuevo. Lástima. Pero mañana en el palacio, si de verdad vamos al palacio, será otro cantar. Que os den. Podría haber sacado ya un Eligor, si se lo voy a dar de comer, o sea... Hasta que aprenda algo bueno. Y si no, pues oye, muy rico es. Ah, Pitonisa, joder. Ya no sé ni en lo que vengo. Podría leer, podría leer lo que dices, es cierto, pero también podría no hacerlo. Oye, ¿es seguro que todo irá bien? No lo sé, si quieres que haga una misión de mementos llegas tarde. Claro, que tengo que ir a pegarle en los cojones al tío este que iba disfrazado de leopardo. Así que a lo mejor aún cuela. Lo percibo con solo mirarte a la cara. El aura de la muerte emite una luz extraña. Ah, eso es porque ya tuvimos... El aura de la muerte emite una luz extraña. Pues sí que tenemos a punto a la médico, que es la muerte. Hice su misión, o sea que a lo mejor me la pincho. Por favor, ten cuidado. Ya veremos. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Claro, que la llaman la peste. A lo mejor sí que deberíamos llevar protección. Pero a lo que íbamos. Sí, quedar contigo. Tu destino es muy interesante si estamos trabajando en ello. Me gustaría probar una técnica de adivinación diferente. He consultado todos mis libros. Quizá necesite alguno que esté agotado. ¿Dónde podría haber? ¿Me vas a mandar una misión de buscar un libro? Bueno, da igual. Comencemos con la prueba de comprobación. Si no, subes. Si hoy es genérico. No creo que el vínculo se vaya a fortalecer aún. Pero... No querrás un flan. No tengo flan. Tenemos que ir a comprar flanes. ¿Dónde vendían los flanes? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato con Chihaya? Sí, es genérico. Pensaba que iba a ser normal. Pero es genérico. Sí, pasemos el rato. Quizá debería ir a proponerle ir a la ciudad de los libros. Ah, sí. Por eso estaba hablando de libros. Sí, podemos ir. O sea... Podemos. Mientras no pidas que te regale flanes, ya digo. ¿Kimbocho? Se llama así. Allá hay muchas librerías de segunda mano. Queda algo lejos. Pero vamos allá. No sé si seguirán abiertas. Ya veo. Estas librerías de segunda mano es todo muy barato. Lo que me extraña es que nadie coja los libros que están allí en la calle sin más y se los lleve y salga corriendo. De hecho, ni salir corriendo. Lo creo que la gente no se daría ni cuenta. Coger algún libro. Ala, este pa' mí. Los tienen ahí en la puñetera calle. De hecho, eso de al lado son unas estanterías gigantes llenas de libros también. ¿Quién vigila eso? Hay tantas cosas. ¿Cuáles me servirían de referencia? Busca los más raros. ¿Autobiografías de gente importante para tu adivinación de la sal? Libros de negocios. Lo que más venda. Si es popular es por algo. ¿Autobiografías de gente importante? Oye, ¿eres así de baja o es la cámara que está en una posición un poco rara? ¿Biografías de personas cuyos nombres son leyenda? Sí, me refería a eso. Seguro que me hace la pena leerlas. Hay tanto que aprender de estas vidas atormentadas. Yo creo que tengo un libro de Cazulu que no sé si lo he devuelto. A lo mejor te lo puedo prestar. Aunque eso no es personas vivas ni personas. Ni vivas. Ni muertas tampoco. Es una cosa rara. ¿Has oído hablar de los libros de autoayuda? Sí, pero... Mucha gente se cree que con leerlos ya es suficiente y acaban por no ayudarles nada. Me gustaría aprenderme las ideas de esos libros y utilizarlas para ayudar a mis clientes. ¿Cómo venderles sal? ¿En qué libro dice que vendas sal a la peña? ¿Ah? En el cartel de esta librería pone el estudio del destino. Vaya, qué casualidad. Es una tienda de adivinación. Vamos a echar un vistazo, polleces. No, gracias, que ya tengo bastante sal. Que todavía no la he usado. La estoy guardando como prueba. Para denunciarte, que lo sepas. Siento que el vínculo con Chihaya se fortalece ahora pronto. Este sitio podrías acabar siendo como un segundo hogar. Muchas gracias por el pospillador por culo de donde sueles trabajar. ¡Hombre! Hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lo ves un poco? Porque los libros que tengo ya no me sirven para nada. Pero... Vamos a intentar seguir quitándonos cosas de en medio. Claro que tenemos a Milady. Milady. Y podemos... Podría ser útil. O sea... No, no es útil porque tenemos todas las estadísticas al máximo, pero... Son libros sobre las personas de los compañeros. Siempre mola leerlas. ¿La revista de moda puede que la lea automático? Puede que no. Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Luego leo a Milady. No tenemos prisa. Ya nos hemos puesto bastante más al día. Además, Fuka ya tiene su enlace social. Ya no tenemos que chantajearla emocionalmente. Este libro habla de la calle Takenoko de Harayuku, ¿no? Ya conoces la zona. Menos mal. Fantástico. Otro libro fuera. El estudio de factorización seguro. Que sí que va a pedirme leerlo de verdad. Así que... Fuka. Fueron muchos los logros de la misteriosa Milady. La mujer tenía unas habilidades increíbles, pero me impresiona lo descarada que era. Te queda tiempo para leer. Sigamos un poco más. Hemos leído una frase. A veces se cambiaba el nombre para que nadie descubriera quién era en realidad. A lo mejor como los textos en japonés son más cortos porque... Los carácteres significan palabras enteras en lugar de letras. A veces se cambiaba el nombre para que nadie descubriera quién era en realidad. Maravilloso. Eso es todo el libro. Fantástico. Me ha encantado. ¿Ya te has acabado mujer en la oscuridad? Madre mía. La de formas que hay de engañar a la gente. Qué cantidad de técnicas secretas y artimañas. ¿Seguro que ahora tienes un poco más de destreza? O sea... No, porque ya tengo el literalmente máximo. O sea... Ya somos perro viejo. No podemos aprender trucos nuevos. Sabemos todos. Ya. Uy, ya casi estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Buenos días, anime R. La verdad es que te esperaba en Halloween. Pero bueno, suficientemente cerca. Ayer me acosté tarde, así que estoy que me caigo de sueño. ¿Estás actuando como un adolescente y es un concepto nuevo para ti, o...? Espero que recuerdes la fecha límite. Ah, sí. Tenemos que ir al palacio. Esto es... Puede. Pero es que había que... Verduras, tío. Verduras. Ah, tú que sabrás. Eh... Haré todo lo que esté en mi mano. También por vuestro bien. Además, cuando los ladrones acaben con la última misión, no creo que vuelva a quedar contigo en privado. ¿Por qué? ¿De veras? ¿A qué te refieres? Y esto cuento de que viene. El maletín lo sigue llevando. Sí, yo ya paso. Está claro que no quiere darse por aludido. Lo cual es peor. ¿Qué cojones estás hablando? Es que suena eso. Cuando os disolváis, la gente buscará al culpable de los episodios de descontrol. Pero hasta entonces, sigamos trabajando en equipo. Bueno, me voy. No tomas el metro este. ¿Has venido nada más que para decirme eso? Y deja... Quita el maletín ese, por Dios. Llevo 20 años en la docencia, pero este ha sido el curso más alocado de mi carrera. Sí, hay tres protagonistas del 4. O sea, es un curso muy loco. Creo que a lo mejor hay más. Porque hay uno detrás mío, fuera de cámara. Y ahí delante, sabemos que los dos que están ahí en diagonal, delante del profesor, son dos protagonistas del 4. Pero luego es que detrás, fíjate, hay otros dos más. Puede que tres. Más el que está detrás mío, hay seis protagonistas del 4 en esta clase solamente. Primero los incidentes de abril, luego el ladrón del fantasma y el director... Nah, son los protas del 4 los que tienen la culpa, seguro. Son demasiados... Se están multiplicando por esporas. Como diréis los jóvenes, esperemos que la paz me atrape a los culpables. ¿Tú das clase o...? Os preguntáis por qué utilizo terminología moderna, ¿no? No me estaba preguntando precisamente eso, pero... Responde, polleces. Yo qué sé, ¿por qué quieres infiltrarte con los jóvenes? La palabra pasma forma parte de la jerga Germania. ¿Podría decirme el significado de la palabra pasma en la jerga de ladrones? Yo qué sé. O sea, sí, pero... Un ataque sigiloso, un blanco fácil, la policía, una porra. Depende de si se cabrean o no. La bofia, efectivamente. Pues eso, pero... Esto entra en el examen. ¡Correcto! Sabes mucho sobre esto. Espero que la paz más te meta en el trullo. Pues lo que tú quieras. Es broma, veo que tomas muy en serio tus estudios. ¿Tú eres profesor de qué? ¿Y... ¿Esto está en el libro? Ah, no importa. ¿En qué libro pone eso? Su origen se encuentra en el Caló, idioma del pueblo gitano. Hace referencia al centinela que hacía guardia en un recinto, principalmente militar. Eso casi ha parecido una clase. Casi. Pero la pregunta no. ¿Hala, de verdad sabía eso? A lo mejor debería pedirle los apuntes. ¿Qué apuntes tenemos para que tengamos puestos así? ¡Ja, ja, ja! La pasma. Cerdos, arderéis en el infierno. Os voy a robar. Bueno, lo normal es que como somos ladrones fantasmas sí que puede que haya algo de eso, pero... Pero... Pero, faz de polis. Vaya, debe ser un genio si has podido callar gato. Si los jóvenes de hoy en día seguís utilizando jerga criminal a plena luz del día... Es que se ha perdido el respeto por la pasma. Tú cállate. Y deja de ir a hablar como si fueras joven. Tienes corbata. Solo puedes hablar de impuestos. He escuchado a muchos adolescentes, pero creo que no le he oído ninguna expresión a ninguno. Claro, porque no son los 80 ya tampoco. Además, están esforzados tanto que me daría pena corregirlos. El señor vas haciendo de Jimbo, sí. ¡Ah! Quieren que vaya a las flores. Me leí el libro de las flores, pero fue sin querer. No te emociones. ¿Te estás cuidando? Si todo va bien, no. Pero... A lo que íbamos. Puede que vayamos ya al palacio, pero puede... Que no está Maruki, menos mal. Pues palacio. Futaba no sube. Tenemos que corregir esa actitud negativa. Necesitamos que suba también. Y... Y la otra. Fuka. Pero deberíamos, como ya hay que priorizar a gente del equipo, Futaba y... Y esta y... Y Haru. Haru. Me cuesta recordar el nombre. Porque la llamamos solamente Fuka. Fuka. Aunque no vayan a subir porque al día siguiente subirán. Tenemos que obligatoriamente subirlos a nivel 10. No vamos a quedar hoy. No vamos a quedar hoy. Vamos a quedar mañana, si podemos, si no hay ningún evento raro. Las verduras estaban todo... Todo está el día 7. El día 7 está literalmente todo. La... La lotería. Las verduras. Y el jazz. Si lo recuerdo todo bien. Palacio. Es a lo que íbamos. Palacio. Y ya está. No hay que comprar nada, creo. No tenemos que hacer ninguna fusión más. Pero sí tenemos que darle de comer... Cosas a... A Caguya, pícaro. Así que eso. Fantástico. Señores. Al palacio. Podría reunirme, pero... Que le den. Ah, habría... A lo mejor hay que darle de comer a la planta. Creo que estaba sana todavía. Luego lo miro. Va a haber que decidir trajes. Y va a haber que decidir equipo. Fantástico. No comprendo el traje este que tienes. Enseguida decidimos eso. Yo mientras voy a... Comer cosas raras. Y a quien decidamos llevar al palacio. Tendremos que llevar los colgantes de recuperar PE. Paso de gastar. Lo de gastar se acabó. Hay que contar cada centavo. Y tenemos ahí 600.000 yenes. Pero da igual. El dinero solamente se gasta en sacar el igors. A partir de ahora. Oye, no tengo que registrar nada, ¿verdad? Sí. Bueno. Tú registras. Y luego va a cambiar todavía más. Pero bueno. Necesitamos un acceso rápido solamente para Eligor. Que directamente con un solo botón pudiéramos invocarlo. Sería lo suyo. Eligor todavía tienes habilidades chetas que me gustaría que aprendiera Kaguya, Pícaro. Solamente por las risas. Y ahora sacrificarte. Lo bueno es que se ha puesto con un poco más de nivel de tanto comer. No va a subir, pero me da igual. Yo lo que quiero es Mejidoraon o carga psíquica esta, como se llame. Concentración. Ham, pa' dentro. Hay que empezar bien el día. Esto es el desayuno de los campeones. Tu máscara ha comido cosas raras. Y ahora, gracias a ello, tiene el poder de carga. Es ataque físico. Que no tengo ningún ataque físico. Lo cual es una lástima. Repeler físico es muy bueno, la verdad. ¿Quién necesita curar a los aliados pudiendo matar a los enemigos, verdad? Carga se lo voy a dejar puesto de todas formas. Lo ideal ideal hubiera sido la otra, que me hubiera dado carga o concentración. Pero curar es de pringados, efectivamente. Además, Kaguya es una psico-killer, o sea, no necesita curar. Solamente matar. Ahora, el problema es que voy a tener carga y ningún ataque físico. Pero creo que puede aprender algún ataque físico de Eligor. Posiblemente, no lo sé. Ya le pondremos alguna cosa. Vámonos de aquí. Además, puede que alguna vez tengamos que sacrificar a Kaguya para hacer alguna fusión específica. Así que, que tenga carga y sea una posibilidad de aprenderlo, nunca está de más tampoco. Que quiero ponerle carga, ya está, no me juzguéis. Eh, gente, ¿a quién llegamos? Ahora sí. Se acabó la tontería. A lo mejor tenemos que haber hecho algún hueco más de personas. Pero es que me gustan todos. Hariti la necesitaba para la siguiente fusión. Y quería que subiera un nivel. Vale, al final del día de hoy, a lo mejor podríamos dejarlo listo. Tenía que subir, tenía que aprenderse a marecar, ¿verdad? Oh, Dios, tengo que abrir la página de fusiones para no confundirme. Mientras decir, qué gente llevamos al palacio y con qué trajes. Necesito que Hariti tengas a marecar definitivamente. Vale, perfecto. Akechi, Makoto, Iharu, Makoto, Fuka, Yusuke, Ryuji, Gato, Fuka, Makoto, Fuka, An. No repitais 20 veces lo mismo, la misma persona, por Dios. Makoto y Fuka son las que más definitivamente han dicho. Luego está entre An, Yusuke y Akechi. Trajes han dicho Persona 3, así que Persona 3 será. Pero entre Yusuke, Akechi y An, ¿a quién llevamos? Ah, y el gato lo han dicho alguna vez también. Makoto y Fuka son definitivamente las que más han dicho, así que esas las llevaremos. Pero me falta el tercer integrante. ¿Cuál coño es el...? Gekokan. Ah, claro, que Morgana no tiene, pues, Aegis. Akechi, Akechi, vale. Que conste mi enérgica protesta. Pero tiene traje del Gekokan. No pensaba que tuviera por algún motivo. En el 5 debía tenerlo también, pero por qué no lo... Da igual. Y ahora tengo que ponerle a la gente los adhesivos. Mona, fuera. El adhesivo. Ponte un anillo que no sé lo que hace tú, póntelo, me da igual. ¿Quién tiene el otro adhesivo? Makoto tiene adhesivo, Fuka tiene adhesivo. Vale, perfecto. Adhesivo DP, 3. Eventualmente puede que le compre a todo el mundo, ya que tenemos pasta. Nada más que por no molestarme en hacer estos cambios que literalmente tardo unos segundos en hacer. Vale, pues estamos listos. No estamos listos, porque el gato sigue en el equipo. Gato, gato, fuera. Akechi, fuera también. Pero mira, por lo menos... ¿Ves? Ahora vas vestido bien, como las personas. El corte de pelo sigue sin convencerme, pero por lo menos no llevas un maletín con la A. ¿No te sientes mejor así? Hagamos palacios y esas cosas. No teníamos ninguna sala de guardado, ¿no? Pues adentro. Es por aquí, pero ¿por qué puedo saltar al tejado? Ah, no, porque es por aquí. Vale, vale. Es que la entrada se parece. Hay que hacer que el ascensor se mueva. ¿Has probado darle al botón? Y para eso necesitamos una tarjeta de miembro, porque tú lo digas. Pero ¿dónde sacaremos una? Tampoco es que haya mucho donde podamos explorar. Un dudo que encontremos una tirada en el suelo del salón principal sin más. Recomiendo volver a la sala secreta. ¿Eh? ¿Pero por qué? Espera, ¿a dónde? Luego os lo explico. Venga, busquemos una entrada. ¿A la sala secreta? ¿De qué estás hablando? No me acuerdo. ¿El uniforme de Fuka es un uniforme de Fuka? Puede ser. Uh, no, ¿sí? Hombre, es que es un uniforme genérico. No es específicamente el de Fuka, ¿no? No, todas van vestidas igual. Pero vamos, que es una Fuka. ¿Ha dicho sala secreta o zona segura? No estoy súper seguro. Ah, mierda. Las cosas de robar ya siguen robadas. Pero aquí me dejé una. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Eso no posible ser. Anda, que puedo saltar desde aquí. Eso explica muchas cosas. No, pero algunas de estas cosas se han tenido que regenerar, ¿verdad? Yo dudo que no haya robado todo de esta sala principal. Bueno. Robado queda. Eh, no. Esto está al lado de la salida. Eso lo tuve que robar. Esto... Algunas cosas se han regenerado, pero otras cosas estaban ya como rotas. Mirad que no nos dejemos ningún tesoro porque eso es pecado. Pero continuamos. Pero se han debido regenerar los objetos, lo cual es bueno, pero vamos. Algunas sí que estaban como ya rotas. Pero a robar. Madre mía, los enemigos son solamente de nivel azul. ¿Cómo se nota que en Mementos lo de ganar no sé cuánta experiencia más? No has visto nada de nada. Nada de nada. Porque hay cosas grafiteadas aquí en medio. No tengo ningún unicornio, iba a decir, pero me sale el nombre de unicornio. O sea que sí que debió tenerlo. Aparte sus debilidades. ¿Qué opinas de esto? Ataque elefante. Uh, no se han muerto. Vamos a hacer un trato. No voy a extorsionar a todos. Solamente a los que me aparezca en rojo. Porque me dan más dinero y es más eficiente morir. Y si no, además también vamos a tardar demasiado. Y en un palacio está bien, pero en dos seguidos ya es mucho. Ahora, como aparezca en rojo directamente lo de robar, pienso robarles, vamos. Y no robar, o sea... Robar y seguir robando hasta el infinito y que me ataquen de nuevo. Me da igual. Es parte de mi método. Daño físico severo. Ahora empiezas a hablar mi idioma. A un enemigo. ¿Qué tenemos de un solo enemigo? Daño grave. Sí, corte ascendente yo creo que es peor. Es mejor tras el relevo, pero casi nunca aprovecho las ventajas de que algo sea mejor tras un relevo. Daño de maldición grave a un enemigo. Todo interesantísimo todo. Lo de la muerte instantánea no funciona, te lo he dicho ya, ¿no? Pero bueno. Eiga, 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 fácil. Pero lo que habíamos venido de verdad a coger la colilla. ¿La colilla de un puro puede valer dinero? ¿Estamos vendiendo de las chustas a la gente? Ah, la sala secreta es eso de ahí. Sí, enseguida voy. Pero lo primero es lo primero. Ah, vale. En el arco de Robin Hood pone Robin Hood. Pensaba que ponía a Akechi. Si llega a poner a Akechi le hinchó a collejas. La madre que le parió. No, pone Robin Hood, menos mal. Me había dado miedo durante un momento. Vamos a encontrar una habitación segura. Podemos continuar la enfrentación más adelante desde aquí. Yo pensaba que era algo especial. ¿Tenías algo que decir? No preocupéis por mí, centrándonos en infiltrados en el palacio. Ya, pero más te vale cargar con tu culo y matar gente. Que si no, no me sirves de nada. Un casino. Si un palacio representa los deseos de alguien. Esta es una manifestación de lo más evidente. Ahora que lo pienso, esto es un juzgado en nuestro mundo, ¿verdad? La verdad, el fantasma colónda es un juzgado. Ay, qué nervios. No preocupéis por la navegación. Están todos los sistemas en orden. O sea. Podría haber guardado. De hecho, lo voy a hacer. No vaya a ser. Estáis en medio, a lo mejor. Tal vez os debería quitar. Eh, gato, ¿querías hablar? Te he ignorado, pero suelo hacerlo. O sea que... Debo estar muy segura de sí misma, pero no importa decirnos dónde está el tesoro. ¿Nos dijo dónde estaba el tesoro? No recuerdo yo eso. Pero no recuerdo la mayoría de las cosas. O sea que tampoco sería nada nuevo. Vale. Hecho. Vámonos. Ahora sí, de verdad. Ascensor. Autentificación necesaria. Introduzcas una tarjeta de miembro. Al parecer necesitamos una tarjeta de miembro para usar el ascensor. No sirve de nada perder el tiempo aquí. Rápido, avancemos ya. Pero ¿a dónde avanzamos? Porque tampoco he visto yo más. ¿Por aquí arriba había algo? Mi tercer ojo no me dice. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, hola. No te había visto. A lo mejor hay una salida muy evidente que tampoco estoy viendo. Tú eres nuevo. Gracias, mira. Por una vez que haces algo. Aunque esto en mementos me lo hizo varias veces. Y eso está muy bien. Oh, esto está muy, pero que muy bien. No os conozco. A lo mejor debería capturaros porque sois una persona nueva. Pero tenemos un método. Es unanimidad, pero por favor acepta esta ayuda. 16.500 yenes. No está nada mal, pero podría ser más. Has de ser juzgado, humano codicioso. Uh, no. Eso no se hace. Has perdido tu oportunidad de financiar mi proyecto. Mierda, soy débil a cosas. No lo comprendo. Akechi, utilizan luz. Usa oscuridad. Tiene sentido. Bueno. Ah, no. Estoy en el suelo. No puedo extorsionarles. ¿Qué mierda es esto? Akechi la culpa es tuya, que lo sepas. A un enemigo, tío. Si haces maldiciones, pareces lo a varios. ¿Dónde está mi querido dinero? Eh, mira. Vamos a ver cosas nuevas. Por lo menos, aunque estoy en el suelo tirado. Pero, vea. Nuevo. Aunque yo sí que lo vi al final en... En mementos. Fuera de aquí. Con la música de ta-ra-ta-ta, de baby, 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 queda perfecto. Magnífico. Y no he tenido ni que levantarme, pero podríamos haber robado más dinero o llevarme a esa persona. Pero sobre todo el dinero. Son todos enemigos azules tristísimos. Pero mientras tengan pasta, la verdad es que no distinguimos. No, no. No, no sois nuevos. Fuego. ¿No tengo al leopardo en calzoncillos? ¿Cómo ha ocurrido esto? Además tiene Onikagura, que creo que no está mal de ataque físico. Podríamos dárselo de comer a alguien. Bueno, no estoy seguro que le afecta al leopardo ese, pero... Sé una cosa que les puede afectar. Efectivamente. Flechas brillantes, por probar. Ah, que además encima les afecta. No vais a sobrevivir. Bueno, sabemos que le afecta la luz. ¿Qué ataque tengo de luz que no les mate a Kechi? Pero quiero capturar a uno de esos tigretones. Y a lo mejor dárselos de comer a Kaguya, ya veremos. Ah, que esto se abre. Ah, tiene hasta sentido. Pensaba que era de colación. Tenía que mirar el minimapa, en el minimapa se veía amarillo. Parece que esta es la sala secreta. Esta es una sala secreta y una puerta, aunque no la había visto. Vamos a buscar por los alrededores. Puede que encontramos algo que nos sirva. Si veis una semilla, decirme lo que la necesito por motivos. ¿Cómo qué? Jejeje, ya lo pillo. Hablación de terminal de datos de los clientes. Ah, me alegro de que lo entiendas todo tan rápido. Pero aunque encontremos esa terminal, no podría hacer nada con lo poco que sé. Ahí es donde entro yo. Dejar que me encargue. Lo que tú digas, pero cosas de robar. Necesitamos cosas de robar. La decoración del palacio este, por si no es súper evidente, es la misma que en la intro del juego. O sea que... Ah, mira, Valkyria. A ti sí que te crees recientemente. ¿Fuego? ¿A todo el mundo le afecta el fuego aquí? Ataca a tu Anne. Un momento, que no tengo Anne equipada. Pensaba que tenía Anne porque había hablado antes en la escena anterior. Ups. Luego ataco. Dejarme enseguida vuelvo. Eso te lo has ganado. Con la vida que tiene no merece ni la pena. A por ellas. Así no gastamos PE. Pero hay mucha gente que le está afectando el fuego, la verdad. Ah, qué estúpidas mesas. No hace falta que ponga el tercer ojo, pero lo pongo. Buenas. ¿Hay algo aquí? Sí. Perfecto. ¿Y no enemigos? ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Dónde están? Ni cosas que robar. Qué raro. Ah, recuerdo esta zona. Aquí no había muchos escondites. Macho, los enemigos esperaba que fueran por lo menos amarillos. Qué triste. Hola, creo que tienes dinero para mí. Ey, luz. Y fuego, ¿verdad? Fuego. Rechas brillantes no que es mucho. Quiero que suba mi elefante, pero ¿no hay nadie más que tenga fuego? Sí. Pero no quiero bajarles mucha vida a los otros. Madrita sea elefante, tira por ellos. Ella. ¡Akechi! ¡Chócala! Solo tienes ataques hacia un solo enemigo. Eso es un poco putada. Quiero ataques a muchos enemigos. Es mejor, es muchos. Uf, duele. Elefante, quiero hacer un trato con vosotros, salvo que tengáis dinero, en cuyo caso se acabó el trato. Ya, dame la mercancía, no cuenta. Así que dame tus calzoncillos. Únete a mí. Entonces hablaremos. No puedo prestarle mi poder a cualquier matado. Tiene carácter, sé serio, de eso nada. No es algo mayor para irte disfrazándote, tío. Vamos del Persona 3, escucha el Baby Baby, joder, merece la pena. Y esa máscara, da vergüenza ajena, la verdad, no llevamos máscara en este momento. Seguro que sí. ¡Cállate! En realidad soy un niño. ¿Estás tú juzgando cómo se viste otra gente? ¿En serio? ¿Por cierto? En realidad soy un niño, eso no es muy serio. ¿Eso le gusta? ¿Te gustan los niños con los calzoncillos por los sobacos? Algo raro está pasando aquí. ¿Y qué? ¿Te tengo que perdonar o algo? Por cierto, podrías quitarte la máscara. Podrías quitarte la máscara mientras hablamos, que no la llevo puesta. Me parece de mala educación, tío. También te estamos apuntando con un bazooka por detrás. Si eso parece importante, poco. No. Es parte de mi cara. Lo siento. No le ha supergustado, me va a dar un objeto. Si te da mal, te sabe quítate la máscara, que no la llevo puesta. Límpiate las legañas. Toma, llévate esto y olvídate de mí. Me cago en la próxima vez te extorsiono, que lo sepas. ¿Creéis que con este poder va a gustar contra la señora Nijima? No, no te preocupes. Tengo a Kaguya, pícaro. Ya verás que bien le sienta. Eso sí será suficiente. Esto ni es experiencia, ni es dinero, ni es nada. No ha merecido la pena y no sé ni lo que me ha dado. Un objeto que a quién le importa. Ah, hay dos caminos. No, espera. Por aquí bajé. Vale, no, vale. Ya me he orientado. Pero sí, hay dos caminos de todas maneras. Voy a ir primero por aquí. Y hay otros dos caminos. Maldita sea, no quiero decidir cosas. No me obliguéis. Ah, venga ya. Hay una sala. Hay una sala. Segura. Y aparte, hay otros dos caminos y aparte se puede ir por aquí arriba. Esto debe ser la forma de avanzar. Voy a coger los sitios que me he saltado por atrás porque será la parte optativa. Sí, sí, habitación segura, sí. No es nada nuevo. Guardemos. Y salgamos por ahí. Voy a tener que hacer hueco para más personas. Hay ya mínimo dos que me gustaría capturar aquí. Bueno, que me gustaría no. ¿Qué es? El compendio manda. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Ves? Tenía que haber algo en esta zona. No me suena. Por cierto. Ah, o sí. No estoy seguro. No voy a luchar contra. Estas personas son bastante patéticas. Claro que debería capturar alguna. Unicornios ya tengo. Eso no me importa. ¿Tenéis pasta? ¿Y dónde la guardáis? Ah, mira. El elefante ahora mismo es bueno contra todos aquí. ¡Ah, mierda! Elefante, eres demasiado poderoso. O los unicornios estos demasiado patéticos. Bueno, pues nada. Ha sido sin querer. ¡Ey! Cosas que robar. Y podemos burlarnos de este. Nos estamos colando en el palacio. Mazo incompleto. ¿Cómo? El cigarrillo fumao. O sea, el puro fumao. Si es un puro caro lo entiendo. Pero un mazo de cartas sin terminar. No tiene ningún valor. Podría salir por aquí. Pero ¿cómo entro en la otra sala? ¿Dónde está el enemigo? Y un cofre más importante. Según el mapa tendría que ser por donde hemos estado antes. Pero no he visto esa puerta. No se habrá rellenado en el mapa. Bueno, lo que sea. ¡Joder! No se abre. Pero ahí está una de las salas. Parece que hace falta una tarjeta, ¿no? ¡Guardia! Tú tienes la tarjeta, ¿verdad? No me engañas. Voy a intentar avanzar en la historia para poder volver ahí, creo. ¡Tú! Tengo que capturarte también. Pero no tienes los calzoncillos por el sobaco. Así que... Es un poco peor. Te afecta la oscuridad. Me imaginaba. ¿Podéis no moriros? No se han muerto del todo. Magnífico. Dame tu dinero. Mierda. Vale, dame tu poder. De acuerdo, hablando se entiende la gente ya. Pero con dinero también se entiende. Cosas de en broma. Sé consciente de que tus acciones son también las del hombre. Verme como un enemigo desata la ira de nuestro padre. El futuro de la humanidad depende de ti. Deja el futuro en mis manos. Necesito tu guía. No lo pillo. Dice que es una persona alegre. Que le contestemos a las cosas como en broma. Es un puto ángel que me acaba de decir así. ¡Ah! ¡Estás ofendiendo al Señor! Jesucristo es la respuesta. Eso no me parece muy de... Broma. Necesito tu guía. ¿Ok? Esto que tiene que ver con que sea alegre y no le cortes el rollo. El creador también es destructor. Debes entender la gloria de nuestro padre por tu propio bien. Por cierto, conoces el origen de la vida. Esto es todo muy de broma. Todo son cosas muy ligeras. Tanto a ti como a mí nos creó nuestro padre. Así que somos hermanos. Por eso no tiene sentido que luchemos. Pues métete en mi persona. No metas a mis padres en esto. Puede que tengas razón. Pero si eres una sombra. Le has seguido la corriente. No le has cortado el rollo. Pero macho. Eso no es de alegre. Tipo alegre. Muy alegre no es. ¿Alegre no es? Identificarle la razón como a los tontos. Eso no tiene mucho sentido. Pero si eres una sombra. Ahora sin embargo si le hemos expuesto la respuesta alegre ya ha funcionado. ¿Ok? ¿A lo mejor la personalidad solamente afecta a la segunda respuesta o no entiendo este sistema y no lo entenderé nunca? Eso dices. Pero hay valores al común es que nos conectan. Toda esta pasión me suena. Ah, por fin se llamamos toda la verdad. Jesucristo es el salvador. Yo no pertenezco a este lugar. Resuelvo en el mar de las almas humanas, etc. Me llamo Poder. Y ese también es tu nombre. No lo olvides. No, es Poyeces. Poyeces. Parecido pero similar. Bueno, no importa. Tú métete aquí. Y luego ya te extorsionaré. Que no se te olvide. Ah, no. Mereció la pena. Ahora. Ay, se me olvidó curarme. ¿De quién me puedo librar? Me gustaría librarme de Hariti en cuanto pueda. Pero la necesito para la fusión. Ah, este me puedo librar. Del Neko Sogun también me puedo librar. Vale. Vamos a tener que hacer un par de fusiones al azar. Y Saki Mitama, ¿qué haces todavía aquí? Eres de la arcana de alguien. Aún así, da igual, fuera. Vale, sí que puedo hacer huecos. Porque quiero al... Al... Al tigre este en calzoncillos. Sala segura no es fusiones. Pero me permitirían volver a hacer fusiones. Luego las hacemos. ¡Ay, mierda! Es un semi-jefe. No va a dejarnos pasar. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? Siempre podríamos buscar otra alternativa para rodearlo. Es evitar el enfrentamiento. Me parece raro que esto lo digas tú, Makoto. Que te gusta también mucho ir a saco. ¿Qué quieres hacer, Joker? Haremos lo que decidas. Sería la primera vez. ¡A por él! Pues decidí a luchar. Atravesaremos su defensa. Tampoco hay mucho más que podemos hacer. Me he dejado una puerta atrás, pero ahora la abro. ¡Ah! ¡Reinas Mav! O reinas de la medianoche. Os afecta el viento, pero no tengo gato. Y puede... Que en todas mis personas no tenga viento, ¿sabéis? Efectivamente, como he sacado gente del compendio, no tengo realmente cosas para combatir bien. Si solamente hubiera una solución que funcionara contra todo. Me he ido la. ¡Uh! No le quitamos mucho. A lo mejor más tendríamos que ir a físico. ¡Pues tampoco tanto! ¡Uh! Has esquivado. Buen trabajo. Mejidola. Ataque severo a un enemigo. Pero a Mejidola no te arriesgas. ¡Eh! Tiro triple podría ser bueno. ¡Piu, piu, piu! Venga, no me falles. Me stunean a mí. Pero así como extorsiono. Eh, podríamos tener más PEA por el... A esta persona se le podría PEA por emboscada. No se mueve del sitio. Da igual, tengo la tarjeta de seguridad, que es lo que quería. ¿Qué más está? Si el resultado es el mismo. Oye, que ha dejado de caer algo. ¿No es una especie de tarjeta? ¡Bien visto! Puede que abra la puerta con rejas. Sí. Necesito huecos para personas antes de volver por ese camino. Antes de nada... Aunque aquí había un enemigo. Como este. Espero que no sea el tigre. Porque me gustaría capturarlo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Mierda! También quiero capturar a esto. A ti te afecta fuego. Empecemos por fuego. Pero tengo Marahidine, ¿verdad? En alguien. Ah, Marahion. Fuego no le afecta. Probemos elementos. A Makoto lo suele tocar después de a mí. Ah... Luz y oscuridad. Luz no le afecta especialmente. Puede que sea físico o disparos. Debo tenerlo en cuenta. Luz no le afecta. ¿Oscuridad? ¡Oscuridad! Esta persona va a ser difícil que me vuelva a salir. Tengo a todo el mundo registrado en el compendio. Puedo liberarme de las personas sin hacer fusiones con ellas. Así que quitaré al gato. ¿Qué coño voy a quitar al gato? Voy a quitar a mi tama esta que está siempre ahí. A no ser... ¡Mi dinero! Pero es que el dinero es el dinero. Pero la persona... Orlov ya no lo tengo, no. A este no lo tengo. Si no me hubiera mostrado sus debilidades. Tenemos un método. Y el método no miente. ¿Va, necesitas dinero? Bueno, va, aquí tienes. Hacéptalo como el pago por tus proezas. 9000 yenes solamente... ¡Bestia la porra! ¡Dame más! Pero mucho más. Sobrecia no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Literalmente hasta que no me ataques no pienso parar. Oh no, ha aumentado el ataque. ¿Qué hacer? Orlov tenemos otra oportunidad de fastidiarle. O sea, que no pasa nada. ¿Por qué hago ma? Que no quiero matar a Orlov. Mierda, le afecta a la luz. Pero no puedo hacer flechas brillantes. Leve. Leve es bueno. No, espera. Le afecta maldición. No, no, no. Esto es... No, esto es muerte instantánea. No quiero muerte instantánea. ¿Tenemos algo que quite poco? Grave. Solo tenemos grave, pero... Habrá que intentarlo. Y no puedo pasar relevo. Si paso relevo, hacemos más daño. Entonces... La hemos cagado. Esta persona tiene menos magia. Con un poco de suerte no se muere. Bien. Vale, ahora sí puedes unirte a mí. Soy Orlov. Mi existencia pasada forma parte de ti. Tú lo que sea. Pero ven, dame el colgante. Ya sé que no puedo llevar más. Ya lo sé. ¿Orlov solo tiene nivel 30? ¿Qué mierdas es esto? Saki Mitama afuera. Ya está. Eso es todo. Pero necesito hacer huecos. Hay más personas nuevas de las que esperaba. No sé por qué no esperaba tantas personas nuevas. Es un nuevo palacio. Todas van a ser nuevas. Prácticamente. Rap espiritual. ¿Ves? Ahora empiezas a hablar mi idioma. Magnífico. Todo lo que sea espiritual... Me gusta. Me gusta. Vamos a continuar un poco más con este equipo. Hasta que consigamos... La... Cosa esta de conseguir. Y luego cambiamos. He venido aquí... Para... Fusionar. No ha subido de nivel Harity, ¿verdad? No. No le debe faltar mucho. Debería estar ganando experiencia de forma pasiva. Solamente por estar. Voy a hacer un par de fusiones aleatorias para hacer Ruxitio. Porque tengo al gato que no me sirve para nada. Y a... Alguno más seguramente que no me sirva para nada. Realmente poder lo hemos conseguido pero tampoco me entusiasma. Podemos hacer Harity. Que no me interesa. A ver. Neko Shogun sí que no me interesa. Orlov realmente. ¿Qué habilidades tienes? Ah, las habilidades Má de segundo nivel. Eso siempre está bastante bien. Primero registrar. Nunca. No es este botón. ¿Qué manía de registrar todo? ¿Para qué? Si es mejor sacrificarlo y perderlo. ¿A lo que íbamos? No quiero a Neko Shogun. Podríamos fusionar a Garuda. De nivel 52. Ah, a Grimenkala creo que tampoco me hacía mucha ilusión tenerlo. Ah, no, perdón. Grimenkala es el puto elefante. No. ¿Cuál es el que no me interesa mucho? Hecatoniciro o como se llame. Reina Mav la verdad es que tampoco me ha gustado tanto como esperaba. Pero esta fusión puede ser buena. Es un rapajo. Podemos heredar todo. Y eso es magnífico. O sea, podemos. Pero vamos, que no. Salvocío que no podemos aprender nunca. Tiene más nivel. Me van a pedir dinero. Pero. Me da las estadísticas más del palo para tener nivel 52, ¿no? Podemos ponerle viento que no tengo. Tan solo quiero. Encima tiene la de fachatez de decir tan solo quiero. Esta persona es demasiado poderosa para tu nivel actual. Pero a las circunstancias no me importaría añadir el camino a tu rehabilitación. Tan solo quiero 55.328 yenes. ¿Sabes lo que tengo que extorsionar para conseguir ese tipo de dinero, verdad? A una o puede que a dos personas. Efectivamente. Es demasiado. A cambio te llevaré a cabo el ritual. Porque luego me vas a ofrecer un Black Frost. Que si no, es para financiarse los puros. Tiene sentido. Ea. Porque tengo un tres cuartos de millón. Pero podría ser más. Eh, uh. Tenemos cosas nuevas. Reduce el coste de P de las habilidades de fuego. No vamos a usar fuego posiblemente. Eléctrico. Literalmente no puede aprender la eléctrica. Y creo que no tengo personas con electricidad. No lo sé. Nucelare. Viento. Voy a hacer viento con esta persona. Ya está. Viento. Magarula, por favor. Y... Tengo luz. Tengo oscuridad. Electricidad creo que no tengo. Pero no puede aprenderla. Porque esta persona es débil a la electricidad. No, por algún motivo esta persona no puede aprender electricidad. Hielo no estoy seguro de si tengo. Fuego sí que tengo seguro. Nuclear y... Sí o vamos a decir que tengo. Vamos a decir que no estoy seguro. Pero me gustaría aprender alguna de estas cosas típicas. Recuperar los PS y el PE, por favor. ¿Y recuperar más PE todavía? Vaya que sí. Ahora ya está. Si no tengo nuclear o no tengo SIO me da igual. Tengo a las dos personas en mi equipo que tienen SIO y... Y nuclear, así que me da la pela. 55.000 yenesacos, sin embargo. ¡Hala! ¡Venga! Joder. Eso no vale. Yo, Garuda. Me convertiré en tu máscara y el cerebro de tu corazón hasta el punto más celestial posible. Puede que te sacrifique después. A lo mejor te lo doyais de comer. O sea que... No... Eso. No cantes victoria. No penses que vas a estar vivo mucho tiempo a lo mejor. Ahora que podemos pagar dinero por hacer cosas locas, quién sabe lo que podemos hacer. Observa el confidente estrella. Ah, gracias. Ah, no. Poderes políticos no. ¿Quién es la estrella? La del ajedrez, creo. El confidente estrella está despertando el poder oculto, entonces no va a subir mucho, mucho. Ah, no, pues sí. Evadir electricidad. Pero si no te afecta especialmente la electricidad. ¿De qué vas? Y además te he dado a aprender Magarula y ya tienes Garudine por tu cuenta. ¿Qué coño hago? Podría haber puesto otro elemento. Que le den a evadir, sin embargo. Y aprendes Magarudine por tu cuenta. Cago en Dios. De verdad que hago unas cosas que en sí no tienen sentido. No me fijo. Vale, Hecatonokiro. No es por nada, pero eres muy feo. Y podría fusionarte con Reina Map. Que creo que no tiene muchas habilidades o no la uso. Así que me está sobrando. Poder, sin embargo, también me está sobrando, pero no consigo nada bueno. Ahora, si fusiono al nuevo, podemos hacer... Meleki, D, 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 D. De... Lol. Oh, este es el superhéroe. ¿Qué clase de nombre es ese? Nada más que por el nombre no te voy a fusionar. Viaco, mola, porque es el perrete. Mira el perrete. Mira lo que bonito. Aunque en realidad es un gato, más bien un gato grande. Pero, pero eso. D'Akini es físico. Mil cortes ya serán menos. Podría ser bueno. Y me libro del de los brazos, que es muy raro y feo. Si por lo menos tuviera... Y tiene una buena cantidad de caras, pero me gusta más legión. Tiene más caras y es más bonito. Que fusionar, sí. ¿Por qué no? Tiene demasiado nivel. Solo por dos niveles. Solo por dos niveles. Solo por dos niveles. ¿Tú qué estás fumando, hijo puta? Que es tan caro. Si es más cara que la otra que tenía más nivel. A lo mejor es por estadísticas, no por nivel. Mis cuartos, tío. Voy a decir que de acuerdo para ver qué puedo heredar. Luego ya veremos, eh. Pero esto es muy caro. Uh, boca seca. Necesitaría algo que me diera... Esto es una tontería. Boca seca en realidad es una ventaja de mierda. Más daño tras el relevo, posiblemente. Más ataque es más ataque. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Ah, durante la emboscada no quiero, gracias. Crítico estaría bien. Definitivamente más ataque es más mejor. Aumentar la evasión no me importaría. Reducir el ataque... Me gustaría reducir la defensa, la verdad, si pudiera. Rebelión es más crítico. Si es más crítico siempre es bueno. Regenerar no está mal. Esto definitivamente sí que no está mal. La toma por culo, ayuda vital. Vamos a aprender gran contraataque. Niega... Estoy en medio yo, pero niega disparos. Y con gran contraataque reflejaría de vez en cuando, solamente un 15% de las veces, ataques físicos. Lo cual que no estaría mal. Esto es absurdo, pero quiero los huecos, pero me arrepentiré. Voy a extorsionar a la gente. O sea, es evidente. Voy a extorsionar aquí a todo el mundo. Quiero recuperar ese dinero. Pero he llegado a ganar 100.000 pelas extorsionando a la gente en mementos. O sea que... En un mismo combate. Pero fue un combate muy loco. ¿Sabéis los caballos estos que son de oscuridad? Que... Eran tres caballos y cada vez que les tiraba al suelo, de extorsionarles, extorsionarles... Ah, pues voy a llamar a aliados. Llamaban a nuevos caballos. Yo luego extorsionaba a ellos. Y ha sido un ciclo infinito que duró media hora. No tanto, pero... Saqué 130.000 pelas. Así que no está mal. Eh, sí, ayuda a mitad. Solo tengo nivel 1 de este... Ah, da igual. ¡Ah! Mi hígado. Más te vale que seas buena. Soy Dakini. Ay, está con su nueva máscara. Déjame a mí y haré que el poder de tu corazón explote. A lo mejor te doy de comer a Caguya para que aprenda alguna de las habilidades físicas. Ya que tiene carga. Observa el confidente emperatriz. Joder, Fuka. Haber subido más nivel. Por Dios. Que esto hubiera venido bien. Fuerza 35 nada más. Tampoco es tanto caro. Que ahora todo sabe a poco. Tengo dos huecos. Yo creo que dos huecos es suficiente. Pero si quisiera librarme de poder. Que la verdad es que no me importa demasiado esta persona. Podemos hacer un narciso. Que no pienso hacerlo. Aunque tiene mi nivel. Pero no. Tengo una persona física que no está mal. Aunque ya tengo una persona física. Orochi. Solamente. Solamente como. Como ver que ocurriría. ¿Vale? ¿Cuánto me cobras? Au. Que la verdad es que Cusinada mola. Pero Orochi es Orochi. Es una muy buena persona. Orochi. Ya. Solamente también por ver que pasaría. Y si buscamos. Literalmente Yamata. Qué susto me ha dado. Pensaba que aquí no ponía Yatagarasu. Pensaba que ponía otra cosa. Uh. Ganesa. Hablando de elefantes. Este elefante es mejor. Y. La lástima es que no refleja. Solamente resiste. Pero es otro elefante. Ose. Es el que vamos a capturar ahora. Ah. Podemos hacer a Ariadna Pícaro. Interesante. Aunque es de poco nivel. Pero bueno. ¿Estás bien con esto? Literalmente. La mejor persona que podemos crear ahora mismo es Yamata no Orochi. ¿Cómo se llama? La persona esta. Yoshitsune. ¿Verdad? En lugar de Yatagarasu. Creía que ponía Yoshitsune. Y digo. Ya está. Crear. Crear. Me da igual a quien sacrifique. Si fuera otra persona a lo mejor lo haría. Pero por las risas no es. O sea. Perder a. Perder a poder no me importa. Y perder a Cusinada tampoco me. Me importaría demasiado. Es muchas pelas. Son muchas, muchas pelas. Pero creerme que extorsionando a la gente se sacan las pelas. Nada. Por las risas. Que es lo peor que puede pasar. Además. Que le den a poder. ¿Quién necesita el poder? No vas a aprender nada nuevo. ¿Qué importa? Yamata no Orochi va a estar muy cheto. Bueno. Se ha visto más chetos. Ah. Y tiene hielo. O sea. Que aprender hielo con la otra persona no me vale de nada. Bien. Espero. No tengo psíquico para heredar ni nada. Me faltan definitivamente muchos elementos. Podemos vivir de ram en un mes. No pasa nada. ¿Quién necesita el dinero? Está para gastarlo. No puedo hacerlo a conciencia. Estos son muchos cuartos. No puedo mirar. Eh. No boca seca. Boca del gusto. Eh. Qué tontería. Eh. Congelación. Más congelación durante más tiempo. Resiste físico. Absorbe hielo. Resiste. Estoy en medio de las cosas. Pero Orochi no tiene debilidades. Y eso es bueno. Eh. Aumenta los efectos de las habilidades de apoyo. Eso quiere decir que. Lo de aumentar fuerza y todo eso duraría más tiempo. Creo que la congelación no es tan tan bueno. Me voy a poner esto. No suelo ponérmelo. Pero por qué no. A ver. Necesitamos algo físico. Aunque el tiro mortal tiene que estar muy bien. Solamente daño físico medio. Nah. Jamaón nunca. Yo no uso de eso. Gracias. Resistimos. Físico. Pero podríamos. Reflejar. Ahora regenerar podría ser interesante. Y no me lo suelo poner. Imagino que esta persona tiene que aprender algo más físico. Aparte del tiro mortal. Pero el tiro mortal va a ser interesante. Gran contraataque. O matarokaje y tetraja. La verdad es que gran contraataque me va a venir bien. Porque así no recibo hostil. Si ya es nada prácticamente. Y encima me regenero. Soy más intocable. Matarokaje es un poco mundano. Tal vez tetraja. Sería mejor. Pero esta persona es bastante de fuerza. Tal vez me interesaría tener la propia. Aumentarme la fuerza en la misma persona. Que ya lo tengo. Sí. Matarokaja. Venga. Más fuerza es más mejor. ¿Quién necesita no morirse? ¡No! ¿No tenemos esta arcana? ¿De qué arcana eres? Del juicio. ¿Quién es el juicio? No va a ganar poder. Bueno, da igual. Tú cóbrame. Si total. Solamente quieres mi dinero. Sucio ladrón. Ah, menos de medio millón. Como los pobres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chuma, te digo. Pero me ha dicho que no iba a ganar poder. Y supuestamente el juicio es Sae. ¿Y entonces sí debería ganar poder? ¿A qué importa? Está cheto. Yo soy Yamata Norochi. Mi poder desbordarse como inundación. Que habláis en tercera persona rara. Con esa máscara tuyo, ser. Sí. No pareces muy listo, macho. Para ser tan poderoso. Interesante. Ah, mierda. Hariti no puedo sacrificarla. Vaya, qué cosas. Tiene Mabufudine. O sea, que es tontería que la aprenda. Porque ella lo va a aprender. Ah. Oh. Ataques físicos que heredar. Mabufudine lo va a aprender de forma innata. Es tontería que se lo debe aprender. Tiro mortal. Tiene 40 de fuerza. Tiene más magia que fuerza. Pero no tiene la fuerza muy baja. Para nada, eh. ¿Qué haría el zorro? Pero es que jijijojo. Aparte, no es que sea jijijojo. Es que esto me desbloquea la fusión de Black Frost. ¿Cuántos chetos queremos? Mirad. Bueno, hablando de chetos. Ah, mira. Podríamos hacer el toro por nuestra cuenta. Claro que el toro lo puedo invocar y ya está. Que esa es otra. Y puede quedarse solo de comer a alguien. Si saco al toro del compendio porque me lo han regalado simplemente porque fue un DLC del juego original. Que tiene titanomaquia. Si creo a Black Frost y le doy de comer a esto, ¿puede aprender daño de fuego severo a los enemigos y además les infringe miedo y además los mata tres veces? Porque... Total, de perdidos al río. No ahora. Esto ya es demasiado. Es mucho dinero y muchos chetos y mucho dinero. Sobre todo muchos dineros. Titanomaquia no es traspasable, maldita sea. Da igual. Hacemos como que sí. Es una habilidad única. Pero se lo está comiendo, ¿no sirve? Ah, da igual. Le daremos drogas en todo caso. Pero tenemos acceso ya si quisiéramos a Black Frost. Y eso es malo para mi dinero. Porque me va a costar todo dinero a casco, porro. Me voy a ir. Me voy a ir. Porque me pierdo. No puedo yo ver estas cosas porque me pierdo. Quiero subir un poco a Orochi y luego ya se lo daré de comer. Solo queríamos hacer huecos porque he vuelto aquí. Sí, ya estoy aquí. Solo quería un par de huecos. Me gustaría aprender el resto de habilidades y luego voy a hacer a... O sea, voy a hacer a King Frost. Claro que voy a hacer a King Frost. Pero después... Hemos vuelto, chicos. Buen trabajo por tercera vez. Vamos a donde queríamos ir, ahora sí. Black Frost va a hacerse hoy. Algo que objetar, Ryuji. Volaría a mí el que a una sombra le cayera... Se le cayera una tarjeta, pero no se va tan fácil. Ya tenemos la tarjeta. Para ir a ese sitio tengo que ir por aquí, posiblemente. Yo quería nada más que hacer sitios para capturar a la persona esta que va en calzoncillos. Pero no se me puede dejar solo con el saco de la pasta. Me gusta mucho meter la mano. Somos estudiantes del político ese, al fin y al cabo. A lo mejor podemos usar la llave de seguridad que encontramos antes. Pues a lo mejor sí. Y recuperar el PE también. O SP. Porque no somos paletos que decimos PE. Burray, hemos venido a salvarte. Ven conmigo y dame algún poder nuevo que nunca utilice. Pero se otorgo para mi el SP. Gracias. ¿Y tú de qué sabes lo de las semillas? ¿No te lo hemos contado? ¿Puede? ¿Hemos hecho un fundido de esos a negro en lo que explicamos todo? A lo mejor hemos hecho un fundido a negro. Vale, pues nada. Vámonos de aquí. Ahora sí que hemos explorado todo. ¿O no? Hay unas escaleras que no estoy seguro si las hemos recorrido. Un momento que esto es muy grande. Hola, ¿por aquí hemos subido antes? No te ofendas. Ah, sí, sí que vinimos, creo. Ah, bueno, mira. Me viene bien. Hay muchos para elegir. Que hemos desvelado. Que es débil a la luz, ya lo sabía. A lo mejor he desvelado que son fuertes a lo otro. Vale, físico. No creo... Puede que reflejen. Solo ha reflejado uno de ellos. ¿Tienes carga? Puede que le dé a la gente a comer el... De estos leopardos en calzoncillos. Tú haz luz, pero hazle múltiples objetivos. Por Dios, no me seas. Encárgate tú, estupe. Es tu problema. Que yo puede que los mate. Sobre todo con las cheto personas. Lo malo de hacerse cheto personas es que va a ser más difícil capturar a otras porque las voy a matar. Vale, te has quedado ya a gusto. Pues vamos a capturarlas. Mierda, sí las vamos a capturar. En realidad, he dicho que íbamos a capturarlas, pero lo que quería era el dinero. Pero vale, únete a mí. Veo que tienes labia igual que yo. Oye, ya me acuerdo. Yo no vivo aquí, pero vengo del mar de vuestras almas humanas. No te acerques mucho con los calzoncillos estos al fresco. No me gusta tampoco mucho el bulto. Te excito a luchar demasiado. A lo mejor te gusta demasiado luchar. Soy os y a partir de ahora soy tú ya. Bueno, pero si me preguntan lo negaré. Creo que se alegra mucho de vernos el osse y no sé qué opino. Vale, he venido. ¡Ah! Pues no había venido aquí entonces. Yo pensaba que sí. Bálsamo vital. Como si no hubiera venido. No pasaba nada tampoco. ¡Vámonos! Pero ahora tengo un delicioso leopardo que no voy a usar jamás. Oye, un momento. Acabo de recordar. Por aquí no he venido. Demasiados caminos. No hay gancho para usar en ningún lado. ¿Qué es esto? ¿Hola? No sé dónde estoy. Ah. Podríamos haber dado la vuelta y sorprendido al guardián todo este tiempo. Eh. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está muerto. No hay nada más ahí arriba, ¿verdad? ¡Vámonos! O podríamos habernos saltado todo ese piso prácticamente. Bueno, tenemos la llave. Usemos la llave. No podemos pasar por aquí. Hay un dispositivo de identificación al lado. ¿Podemos usar la tarjeta de antes? Sí. Sí. No. Si es la misma. Que no sé qué me estáis contando. Bien. Puerta abierta. Estupendo. Ya podemos pasar por aquí, Joker. Pues ahora no quiero. Me van a ver, ¿eh? Échale un vistazo a esto. Sí que lo tienen bien guardado. Prácticamente nos están diciendo que hay algo importante. No tengo a Caguya, Pícaro. Que se metan conmigo si tienen pelotas. Sé una locura ignorarlo, pero ir de cara quizá lo sea todavía más. Pero no conocen nuestros planes. Nuestros planes es YOLO. Y esos son todos nuestros planes. A ver, estoy bastante seguro que de verdad, igual que antes, puede que haya otro camino para sorprenderlos. Pero por otro lado... No sé qué persona tengo equipada, pero es muy lenta y no he curado a Makoto. No quitan nada. Déjala, yo me encargo. ¿A qué persona tengo equipada? A Hariti. Perdona, ¿a qué te afecta? Ah, fuego, sí. Tengo un elefante, pero puede que también tengo un Nicolas Cage que quiere subir de nivel. Aunque usar a Hariti sería bueno, porque suba más rápido aún. Porque la quiero para la fusión y para nada más. ¿Alguno de los nuevos tiene algún poder de fuego? ¿O mil cortes a casco porro que no me ayudan ahora mismo? Quiero que subas tú también. Tú no quiero que hagas nada. ¿Ose? No, podemos fusionarlo nunca. Ose tiene que quedarse así. Porque es un tercio de las posibilidades de aprender carga. Cuando se lo demos, inevitablemente de comer a la gente. Ose es la nueva comida de emergencia. Onikagura me da igual. Contraataque... Bueno, ¿por qué no? Pero carga... ¿Un tercio de las habilidades que tiene es carga? ¿Para dárselo de comer a la peña? Vaya que sí. Pero bueno, sí. Hemos visto que podemos comernos a ese bicho. Pero Marajión... Ya tomamos por culo. ¡Qué fallo! Ah, por ella. Si hacéis un crítico y se cae al suelo, le extorsionamos. Si no, pues nada. Muérase usted, por favor. No, espera. No, no te mueras. Es un semi-jefe, ¿verdad? Anda y bestia la porra. Estúpidos jefes que no me dan los cuartos. ¿Quién se han creído que son? Que necesitamos los cuartos. ¿Qué parte de Black Frost no habéis entendido? Ni dinero. Vaya cuánta agresividad. Pues acostúmbrate. De todos modos ya podemos entrar en la sala, creo. Si no quería. Yo solo quería pelear y a lo mejor robar dinero. Luego entro. Pero no porque... Eh, ¿a dónde vas? Primero deberíamos mirar dentro, porque lo digas tú. Eh, hola, gente de verdad. Qué baja resolución tienen las cámaras. Pensaba que estaba... Que eran interferencias todo. Que estaban mirando pantallas de estas con ruido... De ruido televisivo. De esto como cuando estaba... El Canal Plus censurado cuando no lo tenías... Comprado. No se abre, a ver. Sabes que al final no va a ser fácil. Tenemos que buscar otro camino. ¿Para qué mierdas hemos hecho esto? ¿Y no puedes abrir el candado que lo tenemos delante nuestro? Si estuviera por el otro lado. Culpa tuya, Kechi. Tuya fue la idea de atacar a Saco sin buscar otro camino. Al final, las decisiones son no tomar decisiones, como siempre. No sé por qué esperaba nada distinto. No veo un pijo. Hola. Ah, Dios. Qué oscuro. Se ve fluido el vídeo. Me ha parecido que iba un poco a trompicones cuando estaba en la tubería. Oh, aquí hay una terminal. Con esto podrán entrar en la base de datos de los clientes. Venga, acabamos rápido con ese guardia. Más peleas, pero más peleas sin dinero. No sé si nos merece la pena. Atacamos Joker, que no se pregunta. Tú solo atacas. Y así, así, lo rotaremos de inmediato. Aquí sí que no teníamos opción. Pero creo que hacemos emboscada directo. Otro, mi nuevo elefante. Habíamos visto la fusión, pero no me acuerdo a qué era débil. Digamos viento, que no tengo viento con nadie de este equipo. Así usamos a uno nuevo también. Viento. Vaya por Dios. La primera en la frente. ¿Reila? Sé que físico resistía. Físico resiste. Eso lo sé seguro porque me acuerdo. Daño de bendición medio macho. No tienes nada mejor. Puede que sea oscuridad entonces. O Sio. Ok, es Sio. Pues creo que Fuka es la única que lo tiene. Soy mi demone y sabes que quieres. Cajo en tu abuela. Pues nada. Estúpidos semi jefes que no quieren ser capturados y o extorsionados. Y es lo que prefiero. Eso ya es personal. O sea. He venido a matarte, pero no me he metido contigo. No te he insultado ni nada. Así que no se acuento de qué. Que te estás haciendo tú mucho el listo. Voy a sacar a esta para probarla. No hemos hecho relevo. Probemos daño físico medio, pero dos o tres veces. Un momento, se resiste. ¿Qué más da? ¿Quién recuerda esas cosas? Tenía que haber sacado a Kaguya Pícaro y ya está, pero bueno. ¿Sabes qué? A por él. No merece otra cosa. No merece más. Es un elefante, sin embargo. Pero da igual. A por él. Buenos niveles. Ah, el Transformer. No puedo esperar a librarme del Transformer. Aumenta la defensa de todos los aliados. Pues vale. ¿Tres? ¿Tres? ¿Esto es lo que estamos buscando? Oh, no hay nombres en ellos. Están utilizables si permanecerán un registro. Hehehehe, puedo manejar eso. Ok, la primera registración completa. No estaba seguro de qué nombre daría, así que pensé de un nuevo. Taro Tanaka. Eso es demasiado simple. ¿No van a entenderlo? Eh, ya saben lo que nos parecen y que hemos entrado en el palacio. Eso es excelente. Es Taro Tanaka, qué cosas. No me gusta, prefiero Tanaka. Dámela a mí. Jolín, no adicto. Podemos usar la puerta que tenemos detrás nuestra. Pues vale. Pero es que está oscuro. Vamos al ascensor. Pues vamos, pero vamos a ir por un camino nuevo con enemigos y cosas. O tal vez no. Eh, azules. Creo que he capturado a todo el mundo y quería capturar por aquí. Vamos a hacer una última prueba, sobre todo por ver si tienen pelas. No, no, no. Ataca. Pero si son los mismos enemigos de siempre, como ya están todos capturados, creo, puedo pasar de ellos. Sí, toda esta gente la tengo ya. Y el de la derecha va a explotar. Seguramente ni siquiera vaya a conseguir dinero de todo esto. Fuego y muerte, elefante. No reflejáis nadie, ¿verdad? Porque paso de gastar PE. Oh no, me está mirando mal el unicornio. Oye, no vale hacer dos ataques. Explota y mata a todos los enemigos. No nos vamos a llevar dinero de aquí. Oh, tal vez sí. ¡Mira qué bien! ¡Hambre! ¡Mira quién quiere darme los cuartos! ¿De qué estaba hablando precisamente? ¿Con qué quieres dinero, eh? 17.205... Me gusta como piensas. ¡Que no pare la cosa! ¡Que fluya el maná! ¡Dale más! Venga, puedes más. Un poquito más. O ya más refuerzos que les extorsionemos a ellos. ¿Será posible? A por ella. ¡Ah, mierda! Vale, no sigáis haciendo eso. Me he girado la toma por culo. Vale, es caro, pero da igual. Había un enemigo en Mementos que me daba 15.000 o por ahí cada vez que le extorsionaba. Así que fue lucrativo Mementos. Por eso conseguí el millón. Y bueno, hemos sacado 50.000, es una fusión más. Salvo de las caras. Las caras no. Pero por eso hay que decirles que me muestran el dinero. Porque me dan mucho cuando está en la versión roja. El político sabe lo que se hacía. Dice que no metió la mano en la saca de los cuartos, pero vamos, sabemos que sí. ¡Hola! Eh, perdón. Si ese tío está dispuesto a gastar un dineral que siga perdiendo. Ya lo sé, pero es que son fusiones de nivel alto. No puedo evitarlo. Y es Black Frost. Y lleva siendo hora de que los invitados de la 48 y de la 92 sufran una buena pérdida también. Parece que desde aquí vigilan el casino. Vámonos a otra parte antes de que nos vean. Pensaba que estaban hablando de mis fusiones, pero bueno, que sí. Voy a dejarme los cuartos igualmente. Ah, esta es la puerta cerrada que no podíamos abrir, pero podremos abrirla ahora y de qué sirve. Va, no importa. ¿Has dicho que por el camino a la derecha vamos a llegar más rápido? ¿Estás seguro? Vamos a ver. Pero esto es nuevo. Me está mirando. Enemigos azules pasando como de la auténtica. Ya me he cansado. Pelear es para los cobardes. Los auténticos héroes resuelven sus problemas hablando. Ah, pero es que hay muchos. Si no es por no pelear, pero es que es para lo que me va a servir. Bueno, los cuartos son los cuartos. Qué descaro, ¿no? Quería haberme cubierto en ese sitio, pero no quería. Da igual. Les dejé una cosa sin robar. Mentis. Nah, no, da igual. Creo que está. Da igual. Si será por dinero. Focus. Pues sí que era más rápido por aquí, pero esa puerta no estaba cerrada antes. Ya tendremos la oportunidad de extorsionar. No os preocupéis. Además, no prometo que no extorsione a la gente fuera de cámara. Es dinero. Necesito el dinero. Escaneamos la tarjeta de miembro. El ascensor debería funcionar, ¿no? Autentificación completada. Acceso permitido a estas plantas. Planta normal, planta de miembros. Tenemos un gancho. No podemos hacer Spiderman por fuera del edificio y llegar hasta arriba del todo, porque esto va a ser muy pesado. No dice nada de la dirección. Es que esto va a ser muy pesado. Este palacio es muy pesado. Sí. Las plantas accesibles dependen de la clasificación del jugador. Perdón. Por el momento, la planta de miembros es el nivel más alto al que podemos acceder. Es posible modificar los datos de la tarjeta. No se parece en nada. Es imposible. Modificar los datos de la tarjeta. No se parece en nada a las que he visto hasta ahora. Vaya por Dios, qué casualidad. La hacker no puede hacer cosas de hacker para salvarnos del pellejo en esta situación. Qué auténtica lástima. Solamente eres hacker cuando lo pide el argumento. No mola. Ya que puedes usar chetos, usa chetos. Pero bien, vamos. Pues no podemos ir a la planta de dirección. ¿Qué hacemos? Lo primero es irse de hacia arriba. De todas formas, no queda nada por hacer en esta planta. Supuestamente me ha dejado una cosa por robar, pero mira, ya da igual. No quiero volver. Está muy lejos. Selecciono una planta. Pues la que podemos ir. Es lo malo de estas cosas. Los aliados tienen poderes básicamente sobrehumanos cuando lo pide el argumento solamente. Puede hackear lo que sea, salvo cuando no puede por el motivo del argumento. O puede... ¡Hola! ¿Qué es esto? Ah, creo que tiene voz. Pero bueno, sí. O la otra es... Sobre todo pasa mucho con los detectives. ¡Uh! El detective es el más listo del mundo, salvo cuando tienes que resolver tú el dilema o el misterio porque eres el protagonista y ya está. Y entonces ya no se vuelve inútil y uno puede resolverlo por su cuenta. Pero bueno, sí, sí. Argumento y tiene audio, así que... ¿Quieres terminarlo ahora mismo, eh? ¡Hola! ¡Inferno! No digas conmigo como si eres mi igual. Soy el manager de este casino, como si es su primer jugador. En el momento, necesitas las cualificaciones para lucharme. Parece que ella nos mira. Para ser honestos, no te estaba mirando a la cara, pero... ¿Y por qué crees que eres la número uno en tu mundo fantasioso si, en la realidad, estás peleando para que te asciendan ahora? Aún no lo has conseguido. Continúa a ganar? Debería tener que ver con el hecho de que este lugar es un casino. ¡Correcto! ¿Tienes la confianza de ganar? Podríamos simplemente tirar el rugo de debajo de ti si no estás cuidado. No esperaba mucho de ti, pero estaré esperando. Un poco menos de sombra de ojos también te vendría bien, te has pasado. Es un ascensor, es lo que tiene. ¿Que me deje los cuartos en las tragaperras? ¡Vamos! Parece que esto va a durar más de lo que esperaba. Pero necesito dinero que sobre para luego las fusiones. ¡No hay tiempo de gastar! No necesitas de preocuparte. ¡Viva esto a mí! ¿Sabes cómo hacerlo? Estoy bien informada sobre lo que necesita para ganar. En cualquier caso, necesitamos rápida y cambiar su corazón. Si acta rápidamente, sus chancesas de promoción y reputación como prosecutor se caerán enormemente. Saisan no era así, ¿no? Se pasó a las faldas y traiciona a los pantalones cortos. Ya lo hemos visto, ya. ¿Crees que hubo un evento particular que creó la creación de la palestra? Creo que es relacionado con la muerte de mi padre. Mi abuela tomó todas las responsabilidades de lidiar con ella misma. Intentando obtener un salario, obtener una promoción en una sociedad masculina, y obtener la justicia en el mismo tiempo. Esas cosas pueden haber pesado a ella, y leden a la distorsión dentro de su corazón. ¿Por qué? Aunque quedan doce días. O más. Si yo lo haría, pero... Este palacio no opina lo mismo. Vamos a repasar la situación. Esto es lo que tenemos que hacer. Salta a la vista que debemos jugar en el casino y ganar. Los clientes se reparten en las plantas dependiendo de su clasificación como jugadores. Si queremos acceder a la planta más alta, tendremos que subir en la clasificación. Lo que significa que hay que ganar y conseguir el derecho a subir. Como he dicho antes, si es una tarjeta de miembro diferente dependiendo de la clasificación, debemos hacernos con una tarjeta para la planta alta de la zona. ¿En serio? ¡Uf! ¡Qué palo! Deja a mí, todo al rojo, todo al rojo. ¿Por qué no empezamos por esta planta? Si hay buen modo de conseguir información, sí. El problema es que también hay que pelear. Si solamente fuera a hacer minijuegos de casino, yo estaría más que dispuesto. Pero no, también hay que pelear. Lo cual es una lástima. Bienvenidos a la planta de miembros. Nos habían avisado de su llegada. Así que todo va según su plan. No puedo evitar pensar que nos está manipulando. Para empezar, nos gustaría ofrecerles con no sé qué bienvenida. Así es como te pillan. Así es como te enganchan. Así, ah, la primera es gratis, pero luego... No, las dan así sin más. No, tranquila, han. Literalmente así es como funciona. Te dan un poco para que te enganches. Y entonces ya cuando estés... Estés... Mierda, estúpido automático. Puede ser que solo esté mostrando confianza en sí misma. No parece dispuesta a perder. Akechi, tú eres el listo. Cállate la boca porque cada vez que la abres la cagas. Literalmente así es como te pillan. Ya digo, te dan un poquito gratis, te ponen la mía en los labios y luego... No haces más que perder, perder, perder y al final te estás... Jugando a la hipoteca de tu casa. Así que... Así es como funciona, literal. Y en todas las páginas estas de los casinos online y todo esto lo veréis. Uh, la primera es gratis, o los primeros no sé cuántos es gratis, o... Le devolvemos hasta no sé cuántos y da igual porque luego te vas a acabar dejando ahí la vida. A la izquierda tienen la zona de los dados y a la derecha las tragaperras. Los dados. Diríjense a la que más les plazca las tragaperras, literalmente es una pérdida de tiempo. O sea, nunca funcionan las tragaperras. Hay que ir a los dados. O sea, es posible que la zona de los dados sea la más apropiada para principiantes. Pues eso es lo que yo decía. Aquí tiene un mapa de la planta de miembros. Cójalo si es tan amable. ¿Tantos mapas? Eso significa que debemos empezar por los dados, ¿no? Sí, literalmente es obligatorio. Este palacio parece que a lo mejor tienes opciones, no hay opciones. Hay una cosa más, pero van a cambiar las monedas por premios aquí mismo. Cuenta con ello. No deben impedirnoslo cuando lo necesiten, este palacio es súper lineal. ¡Premios! ¿Qué creéis que nos pueden dar aquí? El premio más cotizado es una tarjeta de miembro que da acceso a la planta más alta. Sin embargo, el precio asciende a 50.000 monedas. ¿Cuánto es en yenes? Que tenemos unos cuantos. Ya vio, debí haber imaginado que SAE estaba detrás de todo esto. ¿Tienes un momento? ¿Quiere que consigamos esa tarjeta por medio de monedas en el casino? 50.000 monedas es absurdo, más me habré gastado en fusiones. Eh, también... Permitimos a los jugadores pedir prestado hasta alcanzar el total de su tarjeta. No quiero hacerlo, debe... Deber pastar un casino raro que se ha montado alguien en la cabeza da mal rollo. Pero es un palacio imaginario, literalmente no tiene consecuencias. Sobre todo cuando lo destruyamos. Bueno, tampoco vamos a conseguir nada quedándonos aquí parados. ¿Vamos a los dados o qué? ¿Me escucháis un momento? Se me está ocurriendo algo. Juegos de dados y tragaperras. Akechi, es azar. Ya sé que según el guión eres muy listo y todo esto, pero es azar. Son dos juegos que literalmente es puro azar. Y no me sorprendería nada que estuvieran trucados. Vale, eso sí. ¿Crees que está haciendo trampa? Estás en su mente, puede hacer lo que quiera. Recordar, esto es un juzgado en el mundo real y sabes muy especialita con eso de ganar. Especialita, eh. Le voy a decir que le has dicho eso. Y peor, los demandados en Japón son declarados culpables un 99,9% de las veces. Ganar cuesta. No es que cueste, es que sí, el sistema judicial en Japón es raro. ¿Qué? ¿Cómo es posible que ese porcentaje sea real? ¿Los veritos son fiables? No, al fin y al cabo los investigadores son humanos. Entonces... No es la primera que se percata de la injusticia del sistema en pantalones largos del sistema. El fiscal es casi invencible o faldas. Con razón las acusaciones falsas causan tanta conmoción si es que no se dan con frecuencia. Pero que te arresten sin ser culpable es una puta mierda, pero tampoco arrestan por arrestar, o sea... No es como en América que te arrestan por cualquier puta cosa. Así es, y si no podemos... y si no nos damos prisa los ladrones fantasma sufrirán esa misma suerte. Hay que ganar como sea. Eh... sí. Dados. Vamos a los dados. ¡Ey! Que se me olvidaba. Ahora... Vamos a ver si podemos hacer este piso. Pero ya veremos. Ah, además las recompensas son monedas de esas. No creo que avancemos mucho más de este piso hoy. Pero saldré a crear a Black Frost. O sea... Seguro. Así que... En esta zona... Esta es la zona de las partidas de dados. Que sitio con tan poca clase. Si es un poquito... Poco hortera. ¿De dónde están lloviendo todas estas cartas? Ya, supongo. Aunque un alumno normal de instituto no lo describiría con esa palabra. En cualquier caso debemos seguir avanzando. Uh, más premios para mí. Gracias por las monedas. La parte buena es que aquí no hay combates. En esta zona en particular. Ah, cosas que robar. Por dios. Fuera de aquí. Necesito robar todas las cosas. Bueno, pues... ¿Qué sala de dados os gusta más? Esta. ¡Rupier! Que no pare la cosa. Venga. Tira las cartas. Hemos echado a la gente que estaba aquí. O los dados. Primero salen los dados. En este sencillo juego tendrá que adivinar el número total que saldrá a lanzar 3 dados. Si acierta duplicará su apuesta. Si salen 3 números iguales, se triplicará. Si saca 3 6s, esa es una victoria absoluta. ¿Qué significa victoria absoluta? No importa cuál fuera su apuesta inicial. La King duplicará... Todo al 6. Plantad este juego... Es de tan sólo 25 monedas. ¿Quiere jugar? Pues sí. ¿Adivina el número? 8. 8. Entre 3 y 10. Entre 11 y 18. 5. La parte buena es que solamente había dos opciones. Pensaba que tenías que decir de verdad qué número iba a salir. Y digo, joder, eso es imposible. Eh... Grandes. Muchos números. Vaya mierda de tirada. Está trucao. La suma de 2 es 4. Qué pena, señor. Gana la casa. Sí, esto. Es todo legal. ¿Quieres seguir jugando? Sí. Ahí viene el número. Entre 3 y 10. Y entre 11 y 18. Eh... Puede que a partir de ahora le empiece a dar al azar. Porque esto... Va a cambiar poco y al fin y al cabo es azar. Grande otra vez. La suma de 2 es 8. ¿Veis? Os lo había dicho. Qué pena, señor. Gana la casa. Otra vez, 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 otra vez. ¿Quieres seguir jugando? Por supuesto. Grande otra vez. 4 de nuevo. Qué casualidad, ¿no? Qué pena, señor. Gana la casa otra vez, otra vez, otra vez. Dale, 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 dale. Deja, 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 deja. Por supuesto que quiero seguir jugando. Esta vez es la buena. Grande. 6. Otra vez. Vaya, otro 4. Por amor de Dios, si de verdad queréis que esto parezca que es azar de verdad, que salgan números distintos. Vamos a decir esta vez pequeños. O eso es lo que quieren que piense, no? Grande otra vez. Da igual, esto da todo igual. Anda, mira. Ah, mira, 7. Es distinto, no me lo puedo creer. Pero sí, es pequeño de nuevo. Todo a la vez es pequeño. Vaya, pues qué casualidad. Joker, ¿recuerdas lo que dije antes? Usualmente no. ¿Hablas de lo de las trampas? Sí, no. Sí, es súper evidente. Nos harán más que 4. Aunque sigamos jugando no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Deberíamos retirarnos de momento. ¡No! No, déjame. Puedo dejarlo cuando quiera. Fuera de aquí. Que me estás cortando el rollo. Me está haciendo mala suerte. Pero no ganaremos monedas si no jugamos. Siempre podemos robarlas. Somos ladrones. Por si no te has dado cuenta. Sí, por eso vamos a obligarlos a que dejen de manipular el juego. Teniendo en cuenta la escala de la operación, dudo que estén haciendo trampas por medios analógicos. Seguro que hay una sala de control donde determinan los porcentajes de victoria de toda la zona. ¿El porcentaje es cero? ¿Por qué? Ahí es donde atacaremos. Venga, vamos a buscar sitios que sean sospechosos. Además, ¿por qué no pueden ser analógicos? Un buen croupier ahí que use trampacas siempre es una posibilidad. Busquemos cosas sospechosas. Casi. Ah, espérate. Tenemos un minimapa. Bueno. Aparte. Esto de aquí es lo más sospechoso. No se abre. Bueno, vamos a mirar otra parte. Y el minimapa me chiva que... Hay una sala de operaciones. O sea, hay un pasillo detrás de estas salas. Se llega por ahí fuera. ¿Se puede hacer zoom? Sí. No. No se puede hacer más zoom, pero hay una ventilación. Lo que pasa es que no lo había visto. Como esto está tan sobrecargado, no lo había visto. Ahí está. Escondía. Parece que estoy a otra parte. Echemos un vistazo, ¿eh? Joker. Le han quitado hasta la rendija para que nos podamos colar más fácil. Pues nada. ¿Esta es la sala secreta? No es secreta. Nos hemos colado por una ventilación. Qué conveniente, ¿verdad? ¿A que sí? Todo es tan conveniente. Bueno, según crew, todos los juegos que hay aquí están trucados. Se me ha olvidado. Podríamos cambiar de equipo. ¿Queréis que llevemos a otra gente? Y otros trajes, tal vez. Que llevamos ya un buen rato. Aunque el live stream lo voy a terminar cuando termine este piso. Tampoco lo voy a alargar mucho más. Pues lo vamos a pillar con las manos en la masa. Supongo que es fácil. Vamos al lío. No. A lo mejor trajes del 4 por seguir el orden. Eh... Pero... Otra gente que llevar, si queréis. Qué bien. Me infiltro. Qué poco descalado soy. Podría esconderme, pero para qué. Si yo en realidad quiero pelear. ¡Hola! No voy a poder llevármelo porque tiene demasiado nivel. Puedo fusionar, pero creo que no puedo capturar. No reflejas, ¿verdad? Solo resistes. Gracias. Porque los cuartos son los cuartos. O capturarle, pero los cuartos. Sobre todo los cuartos. Bueno, bueno, bueno. Ya no eres un semi jefe. Vamos a hablar, Ganesa. ¿Puede? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puede? Parece que la ventaja de fusionar cosas de más nivel que el que tengo también permite capturar gente con más nivel del que tengo. O es otra ventaja independiente que me han dado en algún momento y no la recuerdo, pero el caso es que el elefante está dispuesto a hablar. Entonces hablemos. No puedo prestarle mi poder a cualquier matador. Y es otro elefante. Me gusta... Quiero hacerme un equipo solo de elefantes. ¿Es feliz? Es feliz. Míralo, si no, tiene una sonrisa. Tío, y si dejamos esto y nos divertimos en otro sitio, claro que sí. Tengo todo tipo de chicas haciendo filas si te apetece. ¿Ves como los elefantes saben las cosas como hay que hacerlas? Siempre te puedes fiar de un elefante. ¿En serio? Te esfuerzas demasiado. No me interesa. ¿Sabes qué? O sea... Veamos lo que vota la gente, pero es evidente. Aparte, la democracia no funciona y eso lo sabíamos ya. O sea que... Vamos. ¿Has mordido el anzuelo? Vaya que sí. Pero es verdad, ¿no? Y en vez de matarme, estás hablando conmigo. Es un elefante. Los elefantes caen bien. ¿Qué pretendes conseguir? Un elefante, si todo va bien. En lugar de matarme, estás hablando conmigo. ¿Qué pretendes conseguir? Zip. ¿Cómo que zip? No es una pregunta de sí o no. No, para nada. Baila para mí. Un elefante bailando tiene que ser para verlo. ¿Crees que sé bailar, eh? Hombre, el traje de baile lo llevas puesto ya. Buah, me recuerdas a mí cuando... Ah, ya me acuerdo. Tienes otro elefante, eh. Vamos, ejército de elefantes. Yo no vivo aquí. Yo prongo el mar de vuestras almas humanas. No me cobrarás por capturarte, ¿verdad? Que tienes más nivel que yo. Soy Ganesa. A partir de ahora soy tú. Si no, al próximo elefante que vea lo extorsiono. Es por el meme. ¿Qué meme? No sé qué meme. Pero vale. Ok. Ah, accidentes. Es verdad. Pensaba que eso lo pasaban en momentos. Tengo un mal presentimiento. Pues ahora las fusiones va a ser peligroso hacerlas. No es momento de hacer a... A King Frost. Aunque siempre es momento de hacer a King Frost. Si hago a King Frost, no va a fallar. Va a aprender cosas nuevas posibles. No, va a ganar distintos poderes o algo así. Interesante. Ah, mira. Trajes. Estos los limpiaré, no los venderé. Tengo cuatro ganzúas. Espero que sean suficientes. Porque no he hecho más. ¡Nudilleras! Mira que bien. No hay que... ¿Para qué comprar armas pudiendo encontrarlas? Parece que funciona mejor que las que tengo ahora. ¿Te parece bien si las uso? ¿Cómo funcionan mejor unos puños americanos? Vale. Póntelos. Pero no digas que funcionan mejor. De hecho, pues me mola. No tienen más pinchos que los que tenía antes. Espero que funcione mejor. Es una forma rara de decirlo. He dado una vuelta. Muy tonta. Pero bueno. ¡Tú! A lo mejor eres otro elefante. Ven aquí. Reina Mabno. A ti sí que te extorsiona. Débil a viento. Menos mal que ahora sí que tenemos viento. Esos nuevos puños te parecen más funcionales que los que tenías antes. Pero si son un armatoste gigante. Tiene que ser súper incómodo. Eso no es... Eso son... Es un martillo de estos de... Para... Para la carne. Eh... Les afecta el viento. No. Debería centrar todos los ataques en una solo para no matar al otro sin querer. Y hacer viento con el que tengo viento. Magarula. Ni con esas. Tenemos demasiados chetos. Esta persona tiene nivel cincuenta y pico. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Una victoria decisiva. Sí, no. Victoria decisiva. Pero no quería matarlos esta vez. Solo quería robarles. Porque por nivel no va a ser. Nivel tenemos de sobra. Y podría haber entrado por aquí, ¿no? Pero he decidido dar vueltas por... Por dar vueltas. Vale. Bien. Magnífico. Tengo algo. Uh. Vamos a quitar. Hay una zona que no he... Corrido. Eh, tú. Déjame poderes y cosas. Dinero. Hay una persona de estas. Que explotan. Odio cuando explotan. Van a explotar, así que poco voy a poder robar. No he explotado. Oh, guay. ¿Quién quiere darme dinero? Yo... Tú quieres darme dinero. Ah. Y da igual que cambie de persona. Siempre... La opción roja siempre va a ser la misma. Y como ya os tengo. Y no quiero conseguir a nuevos de estos. Ah, que es morir entonces. Si no van a darme dinero. Los objetos que me dan son siempre mierda. Y el dinero que me van a dar si no los extorsiono bien es tan pequeño. Me prefiero la experiencia. Y ya está. Experiencia es bueno también. Ahora... Acabo de decir antes que la experiencia no me hace falta realmente, pero bueno. ¿Quiero luchar contra ti? Nah, déjalo. Ya que te he esquivado aunque sea sin querer... Continuemos. Espero no haberme saltado nada en esa sala, que parece misteriosa. Podría haber algún sitio de gancho. Para utilizar la cuerda esa, que nunca me fijo. ¡Tun, tun, 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 tun! Mira como me infiltro. Por primera vez en todos los palacios que no me suelo infiltrar. Y este palacio no es de los mejores para infiltrarse. La verdad... Dios mío, espérate que me he descubierto yo solo. Matemos a los testigos. ¡Eh! ¿Quién quiere darme dinero? A los dos os acepta el fuego, si no recuerdo mal. No, solo a una. La otra no importa, se ha muerto. Bueno... Por ella. ¿Por qué no queréis que os extorsione? ¿Qué hay de malo? Que esa me daba 17.000 de dinero. Podría extorsionarla por menos, pero... ¡Ah! Calderilla. No merece la pena. Siempre merece la pena. Da igual, aún así. Hay que intentar... No abusar tanto, porque si no los palacios se van a hacer eternísimos. Decoro climático. Aumenta mucho la evasión contra las afinidades durante lluvia o nieve. A ver, ruptura psicosinética es una tontuna, así que te la voy a quitar, pero... Es una ventaja que seguramente vaya a quitar de coro. Es muy, muy específica. Bueno, vamos a guardar. Es un seguro. Es un seguro. Wey, podemos ir a este sitio como vos. He pasado infinitados a la mazmorra. Estoy de los nervios. Creo que hay una alarma. Deja las alarmas. No te preocupes por las alarmas. Continuemos. Eh... Vamos a quedarnos con este equipo durante el día de hoy, así lo hacemos más rápido. Mañana. Si hago live stream, que sí. Mañana es martes. Sí, mañana no tengo nada. Eh... Cambiamos de equipo y de trajes y ya está. ¿Sabéis qué trajes hace tiempo que no llevamos? Esos trajes negros, oscuros, súper bizarros que molan. Como idea. Pero para el próximo día. Ahora lo que realmente importa es seguir robando. Pero el próximo día cambiamos de equipo y no repitemos ninguno de los que ya llevamos aquí. Para variar. Los de mosca, sí. Los trajes de la mosca son buenos trajes. Porque estoy luchando contra ti, no lo sé, pero vamos. ¡Ah! A ti te sacrifiqué, pero más pronto que tarde. Y ahora me vas a dar dinero. Me han dado flujo, quito más vida. No quiero quitar más vida. Te vas a encargar tú, como te llames. Joder, ves, quito mucha más vida. Mata primero a este. Porque se va a morir eventualmente. Y ahora... Me temía que podíamos fallar en algún momento. No quiero quitarle vida. Quiero robarle. Quiero robarle. ¡Ah, mierda! No vale. No, yo en el suelo otra vez no. No. Hostia puta. Tranquilízate que te pierdes. Eh, 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 eh. ¿Cómo que te toca otra vez? ¿Me estás tomando el pelo? No me toques el cerebro. Estoy en el suelo. No puedo robar. Al fin y al cabo, no me importa de aquí. ¿Qué persona tengo de equipada que es débil a luz? No te he matado antes porque quería robarte. Y encima van y me tiran al puto suelo y me... Dejan en el suelo tirado. Y ha tenido dos turnos en este mismo turno. No puede, no vale. O sea, le ha tocado a su compañero. Ha hecho debilidad. Ha vuelto a atacar al compañero. Le ha tocado a él. Luego he atacado yo y luego le ha vuelto a tocar a él. Mis aliados deberían... O sea... Deberían haber atacado a mis aliados antes que él. El orden lo han cambiado a medio de la pelea. ¿Por qué, sí? Y eso es lo que me ha fastidiado. El caso es que no me van a dejar robarle a la peña. Oh, elefante. Ah, hielo. Necesito hielo y seo, ¿verdad? Hielo y seo. Vale. Un map sí o con un poco de suerte hará que explote la otra. Y tirar al elefante al suelo. Espero. Bien. No mueras, elefante. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Tienes mucho nivel. Creo que aunque no aparezca en rojo puedes mostrarme el dinero. Venga, tío. Dame los cuartos. ¡Ah, ya tienes la máscara de Ganesa! Entonces te trataré bien. ¿Quieres dinero? ¿Esto te vale? Eh, a ver. Nos llevamos bien. Si nos llevamos bien. Claro que nos llevamos bien. Ah, mierda. Pero que nos llevamos bien, tío. Rebelión te va a dar igual. Ataque normalito. Mierda, resiste. Se me llega a darle... No, no, no lo soporto. Bueno, algo me he llevado. Podría ser mejor... Eh, me ha dado una gota espiritual. No está mal. Pero que me hagan el Puijí a mí me siento insultado. Voy a tener que ponerme a mi otro elefante. Para que se enteren de lo que vale un peine. No sé, estoy dando vueltas y no sé a dónde voy. Vamos por aquí. Ah. Bueno, es una forma de entrar. Qué suerte que siempre hay zon... Siempre hay ventilación para entrar donde queremos. Oh, una réplica. Vale, aunque... Estoy sacrificando muchas personas para dárselas de comer a otras personas. Pero no estoy sacrificando a suficientes personas para convertir en objetos. Puede que pudiéramos hacer algo bueno. ¿Qué es esto? Ah, amigo mío. Ah, pero cuando son fuertes no quieren ser extorsionadas. Supongo que la experiencia también... Por ver si es algo nuevo. Pero estas no se dejan extorsionar. ¿Nivel 53? No me acuerdo cuál eras, pero creo que me salías en la lista de fusiones. Eh... Imagino que luz te afectará. Además, como no te voy a poder extorsionar, ¿qué más da, no? Pa' qué pensar. Habiendo flechas brillantes, pues no le afecta. Dudo que le afecte oscuridad porque tiene ataques de oscuridad, pero vamos para allá. ¿Lo veis? Pues nada, el azar que decida. Aunque puede que no tenga ninguna debilidad. Siendo ya personas avanzadas... Es una posibilidad. Haré... Viento, por ejemplo. Ah, por dios. ¿Eres débil a oscuridad? Evasión va a ser bueno. Porque todos mis aliados tienen miedo ahora mismo. Podría hacerle Mejidola, pero probemos cosas. Viento. Buen viento, pero no suficiente. Eh... Haz Mejidola. O ataque Zegaton. Ataque Zegaton. Eh, algo es algo. No debería haberle quitado vida al que ya tiene poca vida. Eh... Ya volverá. Deja de hacer cosas... Como me hagas más físico, me voy a cabrear y saco al elefante. Quería ser civilizado. Pero no me estás dejando. ¿Disparos? Eh... Oh, no. Traidora. Vuelve aquí. ¿Sabes qué, elefante? Sal. Eh... Tengo miedo y prefiero reflejar ataques físicos. Gracias. ¿Fuego? No. No le afecta nada. No le aguantan. ¿En serio? ¿Ese arma es cómoda? En serio, ese arma es cómoda. Porque, por amor, de Dios. Pero tira. Bueno, bueno, bueno Mira como han cambiado las tornas Aunque seas roja ¿Sí que podemos negociar? Usualmente no podía Ven conmigo, no sé quién eres Y puede que te fusione en algo raro Dios measo, ¿qué está pasando? Estás ardiendo Puede que sea culpa mía Si tiene poca vida sí que se podía negociar Usualmente me dicen No, pelear Pero bueno, tampoco es para tanto Ahora ya que me he acostumbrado bien Habla, criatura ¿Estás ardiendo y puedes hablar? Se ha curado el estado alterado Mierda, eso puede ser peor Es que de charla depende de cómo se hagan las cosas Me lo pensaré o no ¿Dónde has ido a que te hagan el peinado ese? Porque es un poco raro Pero tiene su aquel Ser serio, salvo cuando no hay que serlo Eres un niño humano, ¿no? Te diré, le doy el espacio para que lo entiendas Cielo ¿A saber qué clase de gente te has criado Para que vayas sembrando el caos por donde pasas? Pues ni idea Pero pasan de mí mis padres O sea que imagínate Te lo presentaré después Dudo mucho que ocurra No metas a mis padres Que defendemos Que defendemos pero Ya digo, han pasado de nosotros Nos han dejado aquí que nos pudramos A lo mejor ha metido los dos en el enchufe Para hacerse el peinado No lo sé Habrá que ver Se los presentaré después Esto no es muy serio Eso sería bastante absurdo Ah, quería preguntar una cosa He oído algo sobre los trenes del mundo real Algunos ancianos se niegan a usar los asientos reservados para ellos ¿Qué te parece? Ok Sin problema No deberían forzarse Deben sentirse jóvenes ¿Cuál es la respuesta seria? ¿Esto es serio? ¿Esto es realmente serio? ¿La segunda a lo mejor es seria? Ah, suficiente Los jóvenes no pueden sentarse en ellos de todas formas Así que ¿para qué negarse? Esa manera de pensar tuya me hace sentir como si supiera Espera, he recordado algo importante En realidad no soy una sombra He existido eternamente en el mar de las almas con la humanidad Soy Skadi También soy parte de ti Esa es la realidad Me parece muy bien Te fusionaré seguramente Pero me parece muy bien Oh, el gato sube de niveles, ¿verdad? El gato es un personaje que existe y podemos usar Di Aran Di Aran está muy bien Está tan bien que no me la voy a poner Porque eventualmente vas a aprender Mediaran Así que no voy a cambiar Mediarama Que es muy útil curar a todo el mundo Que no solamente a uno Así que ¡Fuera! Ya aprenderás Mediaran Si es que lo sé Así que te den Rotura de viento es una... Ah, bueno Es que más da Es demasiado tarde ya Además, como ya digo Di Aran no lo voy a usar si puedo utilizar Mediarama Uh, esta sala es buena Muy buena Sombrero desteñido Todas las cosas que estamos cogiendo son de poca calidad Ay, no me acuerdo si podría haber creado ya la super mega ganzúa esa Tendría que haberlo visto Como en momentos cogí tantos objetos No caí en la cuenta Bueno Esta sala ha sido optativa pero buena El caso es que ¿A dónde estamos yendo? Por aquí posiblemente Aunque hay una sala que me he dejado ahí atrás Unas escaleras Ah, darme un momento Menudo paseo Menos mal que esto iba a ser juegos de azar Y risas y... Lujuria para todos Pero no ¿Cómo llego a esas escaleras? Ah Ah, que no puedo ir por aquí Ah, ese cofre me gustaría Pero bueno, nada Literalmente esto ha sido una pérdida de tiempo Por no recordar que eso estaba bloqueado O no haberlo visto antes Pues a dar vueltas como una peganza ¿No había otra puerta donde los tesoros? No, no, no ¿Verdad? No me he vuelto loco, ¿no? Sí hay otra puerta Definitivamente hay otra puerta Yo veo los tesoros y me ciego No veo nada más ¿Y pa' qué ver más cosas habiendo tesoros? Lo demás no importa Solo importan los tesoros Otra vez tú Pero es que eres muy pesada Si es otra Scadi Aunque imagínate el dinero que me llega a dar Si aparece en rojo Nivel 53 roja Aparte, conozco todos tus puntos débiles Todos tus puntos débiles son ninguno en absoluto ¡Magnífico! Pues esta vez sí que no me voy a andar con tonterías ¿Sabes qué? Vamos a usar a la serpiente Que no la hemos usado aún Orochi Tú esta serpiente no La otra que es mejor Lo siento Tiro mortal 147 Los he visto más mortales Estás muy malito No me había olvidado de ti Es mentira Cúrate un poco Aunque la verdad es que no sé si esto va a ser una gran diferencia ¿Más disparos? ¿Por qué no? Sonrisa maligna Mierda, qué maligna Odio lo de miedo La estadística de miedo es una putada Bueno Estabas ya muerto antes No, no, no No pienses que no estabas muerto ya de antes Estabas hipermuerto todo el rato Mabufudine podría ser bueno Aumentar ataque a los aliados Tampoco sería ninguna tontería Claro que es posible que Makoto se retire Pero aumento mini ataque Así que aquí os ven Ah, me curo con hielo Magnífico Una muerta Y la otra puede que huya Buen trabajo Te curaría Pero vas a morir Esto es uno contra uno Esto era uno contra uno desde el principio Y Makoto tiembla Y no hace nada Me lo esperaba Ahora Tú tienes 44 de fuerza ¿Tenemos alguna opción mejor? Realmente no Tendríamos esto No hace falta que use carga Con la misma persona Que voy a atacar después Puedo hacer carga también Con el ataque ya subido Y meterle el disparo Hagamos carga Si ya tiene más Estados alterados Que la hostia Déjala Au Anda, te has curado Te estaba dando ya por muerta ¿Quieres vivir? Vamos a vivir Por si acaso Además Eres un objetivo Que no soy yo Así Te usaré como escudo humano Bueno Bueno, pues tiro mortal 527 está mejor Y no tiene debilidades Solamente vamos a poder hacer crítico ¡Eh, yuhu! Me he depurado Tú no haces más que sufrir Pégale Voy a hacer ataques físicos Es la única forma Que a lo mejor podemos hacer crítico De folla Y que derribarla Porque de otra forma No la vamos a derribar Makoto sigue a lo suyo Voy a perder vida Va, da igual Otra vez Estás débil No te gustaría Gracias por recuperarme la vida Qué bien Oh, Makoto ha sobrevivido con uno de vida Pero puede que escape En cualquier momento de aquí Makoto no quiere morir Si nosotros estamos pasando de ella Como de la mierda ¡Ataque normalito! No ha sido crítico Vaya, por Dios Deja de cebarte con Makoto Luego te curo, de verdad Lo juro Otro ataque normalito Quería un crítico Quería extorsionarla Pero no se ha dejado Literalmente esto No ha merecido la pena Pero... Bueno Le he robado la ropa Sirve de algo tal vez Y experiencia Potenciador de electricidad Sin embargo Sí que me mola Posibilidad de electrocutar No está mal Pero vamos a ver Tenemos tres ataques físicos Realmente solo necesitamos dos Uno fuerte contra un objetivo Y uno contra múltiples objetivos Así que me lo quedo Daño físico a todos los enemigos Un enemigo Y daño medio a... Todos los enemigos entre una y dos veces Realmente yo creo que el golpe veloz es más valioso Porque mínimo son dos veces Aunque sea daño minúsculo Minúsculo es demasiado poco Solamente para ser dos o tres veces A cuatro veces Venga, fuera Y ya está Y ya está Tenemos un ataque para un enemigo Ataque para muchos Masukukaha Aumenta la precisión de pasión Etcétera Pues múltiple es mejor que a un solo objetivo Restaura el PE de la gente que no está luchando Eso va a venir bien Y ahora nos curamos Porque pienso definitivamente todo el rato en vosotros Queridos compañeros ¿Estoy volviendo por el sitio que ya he venido? Es que esto había dos formas de acceder a ello Y realmente este otro camino también era optativo Así que esto No ha merecido la pena No ha merecido nada la pena De hecho voy a tener que volver por aquí No tengo que volver pero creo que es más rápido Ir por donde estaba yendo Todo esto no ha merecido la pena Vuestro sacrificio ha sido literalmente en vano compañeros Estoy orgulloso Y lo hemos pasado mal también nosotros Por aquí maldita sea Joder, no me oriento Ah mira, hemos llegado donde teníamos que llegar Y lo más importante Dinero Vamos a abrir el camino de vuelta Y vamos a terminar con los dados de una puñetera vez Tal y como imaginábamos Los cálculos de la manipulación Están en esta pantalla Con que esta es la sala de control Donde se hacen las trampas ¿Qué hacemos Joker? Pues Sabes que de cabeza siempre Muy bien, acabemos con esto Adiós cofre ¿Qué cofre? Mentis Ahora lo cojo ¡Ey! Eres semi jefe No te voy a poder capturar Pero nuevo también ¿Qué opinas de las flechas brillantes? Entiendo Seguro que no quieres negociarlo Te vendría mejor Le he dado a echarme para atrás sin querer Bueno, se soluciona con otras Flechas brillantes Fallo mío Perdón Toma más flechas Y el resto pegarle Si tampoco queda ya mucho Que a lo que atizar Natu Has gastado mucho peataca Asio Sin querer Mis disculpas No sabemos ni qué ataques tiene Buen trabajo ¡Oh! Hariti ha subido de nivel Por fin Eso es bueno Y malo Porque tengo que hacer la fusión del nivel 9 ya Ya puedo hacerla Ya debería hacerla La del nivel 10 no prometo nada Pero Samare Karm Sí, por favor Apréndelo ¿Quién quiere esto? Nadie quiere esto Fuera No puedo creer que hay unas instalaciones así aquí dentro O sea, está obsesionada con ganar Venga, debemos parar las trampas Un momento Tengo una idea que me gustaría discutir Y lo peor de todo Y me siento muy avergonzado Es que se le tenga que ocurrir a Akechi esto Va a decir que usemos chetos Claro que va a decir que usemos chetos Es normal Todo el mundo debería decir Vamos a usar chetos Joder Que podemos controlarlo ¿De qué quieres hablar? A ver A nadie se le está ocurriendo En serio Nadie He deducido Iros todos a la ¿Y por qué esta parte no tiene voz? Desde luego usaremos el equipo que hay aquí para trucar el juego a nuestro favor No me jodas, Sherlock ¿Se te ha ocurrido a ti solo? ¿Cómo es esto posible? ¿Puedes hacer eso? Espera, esto es trabajo para mí Estará chupado Y podrías haberlo propuesto tú, Futaba Que esto es lo tuyo No me siento cómoda haciendo trampas Estamos en un sitio que no es real Aparte han estado usando las trampas en contra nuestro Aparte es dinero Calla Estamos destinados a perder Jamás ganaríamos si nos limitásemos a jugar sin más Tampoco tenemos tiempo que perder Será mejor que nos centremos en nuestro objetivo Tienes razón Despertar el corazón de mi hermana es el objetivo principal Me siento mal por pedirlo Pero ¿podemos tomar prestados tus conocimientos otra vez, Oracle? Me apunto Pero oye Das muchas órdenes para ser un novato Aparte Como a nadie más se le ha ocurrido Vale He trucado una de las salas a nuestro favor Como dijo Crow Y en las otras salas ya se puede volver a apostar de forma normal El caso es que he marcado nuestra sala especial en el mapa Procuro usar esa Perfecto, ahora vamos a dar guerra ¿Cuál sala es? Esta de aquí enfrente Vale Ahora voy Lo primero es que dicen que me he dejado un cofre Pero vamos, son malas lenguas No era un cofre, era una cosa de estas A lo mejor también me he dejado un cofre Pero vamos, que no Lo dudo mucho Ah, son carticas Topacio ¿Me he dejado un cofre en esta sala o fuera? Mentiras Todo seguro Gente que me quiere mal Y quiere Fastidiar mi imagen Buenas noches Vamos a usar chetos Digo chetos Digo apuestas Digo chetos Bienvenidos a los dados En este sencillo juego Calla, sí, sí, ya lo sé Vamos a quintuplicar a casco porro Así que trae para acá ¡Qué sorpresa! Justo ahora tenemos una promoción Tanto la entrada como las ganancias Son cinco veces mayores ¡Qué casualidad también! Solo cuatro partidas por persona No hay que preocuparse Seguro que ganamos La entrada son 125 monedas ¿Quiere jugar? ¡Sep! Entonces adivinen la suma total de los dados Sabemos que va a ser 18 Porque son tres seises Pero da igual lo que votemos Creo Da igual Vamos a experimentar Pero como son tres seises Automáticamente ganas No importa lo que votes Increíble Una victoria absoluta Ha ganado 625 monedas Quiere seguir jugando Pero vamos a decir De 11 a 18 Porque es No me ha dejado decidir El propio Akechi ha dicho Que sí vamos a seguir jugando 18 otra vez Pero da igual lo que hagamos Porque las decisiones en este juego Son todas mentiras ¡Vaya! ¡Qué casualidad otra vez! ¿Cómo puede ser esto posible? No puedo saltarme 18 18 El texto es similar siempre ¡Joder! ¡Qué montón de monedas! La hemos conseguido en un momento Si hemos tenido que dar un paseo por ahí fuera Que ha sido súper largo No es suficientemente rápido Para mi gusto Tenemos lo que necesitábamos Lo que hagamos ahora depende de ti ¡Joker! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Creo que hemos ganado todo lo que pongamos aquí ¡Vamos a otro sitio! ¡Nunca! ¡Otra vez! Déjame apostar otra vez Si cambiamos de sala ¿Nos dicen algo? Voy a ver Aunque ya está hecho el evento No creo que me digan nada ¡Bienvenidos a los dados! Bla, bla, bla Triplicar Quintuplicar Etcétera No me dicen nada 18 otra vez No va a colar Porque ya no está trucado Hemos hecho trucos temporales Por algún motivo Pero mira 14 ¡No ha ganado el señor! Se va a duplicar su apuesta Pero las apuestas son demasiado bajas No merece la pena Pero 3400 es un número más redondo Así que es mejor Fuera de aquí Es tontería seguir apostando Te tirarías la vida y media ¿Y esta puerta sigue estando cerrada? No sé si se podía ir ahí De alguna forma ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hemos ganado un montón! ¡Qué divertido! ¿Hemos alcanzado nuestro objetivo? Puede que siga sin ser suficiente ¿En serio te quiere gastar hasta la última moneda? ¡Ja, ja, ja! Es broma Aunque estaría bien tener unas cuantas monedas de más, ¿verdad? Espera aquí Es cool Ven conmigo ¿Por qué yo? Porque aquí el cerebrito soy yo No es así Que lo digas tú Sigue estando mal visto ¡Eh! ¡Ah, claro! A ver de qué pasta está hecho ¿Por qué no estamos apostando mientras Para seguir sumando? ¡Son chetos! Los chetos son buenos Acostumbrados Impresionante ¡Hemos conseguido 6.400 monedas! ¿Han conseguido 3.000 más por su cuenta? Pues vale Todavía nos queda mucho Para alcanzar el objetivo Bueno, vamos a las tragaperras Y en las tragaperras pensé Las tragaperras normalmente No es donde se llegan A mucho dinero de una Pero vale El juego decide que sí ¡Ay, Dios! Se me olvidó irá Esta sala secreta Segura Sí, sí, sí Es una sala segura Ya lo sé Lo importante no es esto Lo importante es que voy a cortar Ya la parte de La parte de las tragaperras Va a ser más de lo mismo ¡Uh! Pues ahora tragaperras Y ahora hay que hacer chetos Y ahora hay que conseguir El premio gordo En no sé qué tragaperra especial Y para eso tendremos Que volver a hacer chetos Así que va a haber que hacer Va a volver que Va a haber que luchar de nuevo Básicamente Así que lo vamos a dejar otro día Porque me he extendido más De lo que pensaba Porque los palacios Siempre se alargan más De lo que pienso Lo que sí que voy a hacer Es Blackfrost Estoy de los nervios Ah, sí El accidente Lo había olvidado Vamos a la entrada Hay cosas importantes Que hacer Pero necesito Necesito que esto No esté con la alarma Me vale la alarma Para la primera fusión Pero no para la segunda parte ¿Puedo darle de comer Ose a alguien Como segunda cosa que hago? Vale, ya está Si entras y sales No, pero Me gustaría aprovechar La primera ventaja Parece que ha saltado Una alarma Etcétera Vale, lo primero Vamos a Fusionar Por resultado Tenemos nuevas opciones Claro que fuerte Nos ha jodido Pero Oh, dominio Reyfrost Sacrificando a Yamata Noorochi Y a Luego tengo que hacer La fusión de Hariti También Yamata Noorochi Con Como se llame Sacrifico a dos personas Fuertes Pero Eskinfrost Y Lo que será después Que no es Eskinfrost Lástima que no voy a tener Absorber hielo Pero Ah, absorber hielo Por defecto Vale Tu persona es demasiado poderosa Me da igual Casi 100.000 yenes Qué desgraciado Lo acepto a regañadientes Había vuelto a superar El medio millón Y vamos a volver a perderlo De nuevo Registrar es para perdedores No os lo había dicho nunca Se me había vuelto a olvidar No hay nada Que no quiera registrar ¿Verdad? Vale Definitivamente Quiero registrar todo Anata tengo que Mandarle a la mierda También Me está sobrando Vale Ahora sí Que me cortáis mucho El rollo Ahora sí Definitivamente Quiero pagar Esos 97.000 yenes No es mentira Reducir las habilidades De hielo a la mitad Va a estar muy bien Así que Stirper glacial Mabufudine No lo voy a poner ¿Por qué? Me quita una habilidad Estaba claro Que va a prender Mabufudine Por su cuenta Es evidente Sin embargo Tiro mortal Me molaría ¿Puede que mil cortes? Pero es solamente A un objetivo Ya veremos Tiro mortal Lo voy a poner Tenemos ataque megatón Y tiro mortal Me mola Si tuviéramos carga También Pero le voy a dar De comer A Ose A esta misma persona Y si aprende carga Pues ya está aliada Aumentar el ataque De los aliados Estaría bien Gran contraataque No me importaría Oh y podemos poner Potencia de congelación Sí ¿Por qué no? Vale Pues vamos a hacer Matarukaha ¿Rebelión puede? Gran contraataque Potencia de congelación Y Ayuda vital Ayuda vital Nivel 6 No está mal El dinero Sí que está mal Pero bueno Solo hay dos habilidades abajo Algo aprende Algo aprende Que le hemos puesto Potencia de congelación Lo aprende por su cuenta Menos mal Si es que además Es la siguiente Que aprende Qué tonto Perdón Estoy ciego Y no sé ver Tiro mortal Si lo quiero Matarukaha Si lo quiero Gran contraataque También Podemos poner Regenerar Y ayuda vital Y ya está Rebelión A lo mejor Podría estar bien Tenemos ataque Megatón Creo que mil cortes No merece la pena Porque es a un solo objetivo Así que Está bien Como está Ayuda vital De todas formas Voy a poner Matarukaha Y lo otro O sea que voy a tener Que quitar un par de cosas Y ahora Algo puede cambiar ¿Qué puede cambiar? Soy refro Refro Jijo 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 Tus enemigos Son mis enemigos Seré tu más Que los congelar a todos Jijo Jijo Ahora Vas a durarme poco tiempo Porque te voy a fusionar Inmediatamente Pero bueno Uh 52 de magia Es bueno Por lo visto Tu nueva persona Tiene más poder Normal Y puede quitar Ruptura de hielo Y ataque Megatón Ataque Megatón Es bueno Ataque Megatón Es bastante bueno Es daño físico Severo A un enemigo Pero Podemos hacer daño Severo Por disparos No es todo lo malo Que cambie La cosa Adelante De perdidos al río Maragi Y psicoestallido Que raro Maragi es una mierda Pero psicoestallido Daño psíquico Severo A todos los enemigos Interesante Aparte No tenía psicoquinético Con nadie Me mola Oh Se hubiera prendido Mano de Dios Observa El confidente emperador Lo que sea Más magia Pues más magia Potencia de congelación Hasta luego Maragi Mabufudine Claro que sí Hombre Regenerar dos Creo que prefiero ayuda vital Así que fuera Ah Que aprendes Concentrar Claro que sí ¿Por qué no? Necesitas nivel 65 Y tienes nivel 64 Y tienes nivel 64 Me gustaría tener ese Concentrar Antes de que evolucion Antes de evolucionarlo A Black Frost Pero Puedo darle de comer A A Como se llame Así que Puede que aprenda A concentrar De todas maneras ¿No? ¿Qué te parece? Ha salido genial Tu nueva persona Rebosa de poder Temporalmente Temporalmente Has dicho? No sé qué ha dicho Puede que tenga resultados inesperados Bla 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 Aunque no sea el resultado Que esperas Algo grande sucederá Así que úsalo a tu favor Oigo la tensión De la guillotina No voy a usar la guillotina Coño Rafael Lo que mola Es que ahora puedo ver Siempre la silueta En lugar de ver la silueta Puedo ver a la persona En sí misma Cuando voy a fusionar Ah Tienes carga de por sí Eso está bien Pero no No te voy a ¿Cuánto ataque tienes? Mamarracho 57 No está mal Ah mira Y Kali Kali también estaba bastante bien Y aprende Carga ¿Dónde está el otro? Me falta Me falta Este tío El Yoshi'sune Yoshi'sune Va a ser Mua Eh A lo que íbamos Bienvenido al equipo King Frost ¿Quieres comerte A un ose? ¿Y vas a aprender Concentrar? Uy que bien Y a lo mejor Carga Con un poco de suerte Vamos Se lleva el doble De experiencia Por haber Cosa esta Se lleva 31.000 De experiencia Como quien no quiere La cosa Adelante Bueno si esto va a fallar Pero el fallo Realmente no es fallo Vamos a dejar el vídeo entero ¿Por qué no? Es un momento Importante Un fallo Con la misma habilidad Sin fallo Pero cuando fallaban Creo que no se llevaban experiencia Pero subían las estadísticas No me viene bien Que suban las estadísticas Quería Llevarme la experiencia Ah Caguen Si que ha subido Cojonudo Vale Concentrarlo Necesitamos Potencia de congelación La verdad es que preferiría Lo que no es potencia de congelación Lo que sería potenciar El daño de hielo Matarucaja Sin embargo Se va a tener que ir Creo que no ha fallado Entonces aún puede fallar algo No quiero que fallen cosas Tengo bufudine Y mabufudine Es tontería ¿No? Voy a dejar Voy a quitar bufudine Sí, sí Me acabo de dar cuenta Justo lo acabo de ver Amplificación de hielo Esto 50% más daño de hielo Y se puede acumular Esto hubiera sido lo guay Pero ya no puedo darte Más cosas de comer Has subido dos niveles Estás al 66 Hijo mío Oh, mierda Me gustaría Esa amplificación de hielo Me gustaría mucho Onikagura Lástima Esto es inútil Fuera Ojalá hubiera sido carga Pero no sé dónde meterte Tengo demasiadas cosas Y si cuesta ayuda No se lo voy a quitar Hemos abusado de la orca Igual no funciona Como está previsto En una temporada Pero puedo Volver a usarla Y a lo mejor ahora es cuando falla Cuando falla gana más estadísticas No quiero que falle ¿Qué hacemos? ¿Ojetificar una persona? Capa de Rey Frost Vale, ¿qué es esto? Es la capa más majestuosa Oh, mierda Esto puede ser bueno Pero no lo voy a hacer Evidentemente Látigo de Látigo Reina Nieves No será Blanca Nieves O algo así Dos Con Autosukukaja Una capa de King Frost Estaría chula Pero bueno Si sacrificara otra vez ¿A quién puedo sacrificar? No voy a poder hacer La fusión de Harity Porque no quiero que falle La fusión de Harity Tampoco No puedo fusionar Porque no quiero que falle En mis fusiones Si le doy da de comer A la Valkiria Subiría de nivel No tiene ningún ataque Así muy bueno Puedo fusionar en Red Y lo que sea Será ¿A quién no me importa fusionar? A Nata A Nata Paso de ella muy fuerte Ah, sí que tenía Psicokinético entonces Ah, podemos conseguir A Sukiyomi y Pícaro De nivel 55 Y me va a costar dinero Bicospotato Absorción de espíritu ¿Eh? Ah, mierda Pero va a fallar seguramente Entonces va a salir otra cosa Pero absorción de espíritu ¿Eh? Eso No lo sabía yo No hay más opción Sí, cuela Cuela, cuela Más SP es más SP Puede que falle y salga otra cosa Pero me da igual Deja de pedirme dinero Estafador Embaucador maleante Esto es de otra persona Etcétera, etcétera Aumenta el ataque un 50% Durante un 1 o más Sí, vaya que sí Maffreila me gustaría Conservarlo Aunque sea por tener Los elementos Un baño de sangre Suena Guay Contraataque Por supuesto As de la defensa No me importaría As de la defensa No me importaría Nada Lanzar Raku Kaja Para empezar Resiste físico Pero prefiero reflejar Si puede ser Ahora Seguramente vaya a salir otra cosa Y con ataques Que no son ni siquiera estos Pero Vamos a probar Se me está quedando el culo A carpeta Tengo que terminar ya Sin duda Pero lo de las fusiones Es No ha fallado Oye La persona mola Soy Sukiyomi Picaro No sé de qué juego Eis Pero vale Me he convertido En la máscara del Trister Sea como sea Causaré dolor Como siempre Y no he esperado otra cosa Me parece correcto Pero Dios Quiero que fallen las cosas Y no están fallando Ah mierda Mafreila y baño de sangre Precisamente los he puesto Baño de sangre Porque suena bien Y mil cortes Tampoco es tan bueno Y Mafreila Me gustaría tener Pero Random Estamos en el casino ¿No? Pues que decida al azar Agiline Que ya tengo mucho fuego Y mareo ¿Para qué quiero yo mareo? ¿Es de la luna? ¿Por qué Toda esta gente Es de la luna? Vale Mareo Fuera Maldición Sí Espada por pal Sí Agiline Fuera Porque no quiero Agiline Ahora mismo O mil cortes Se puede ir a la mierda Mil cortes No es tan bueno Fuera Espada por pal No era mala Para nada Daño físico Severo A todos los enemigos Haz de los hechizos Oh coño Esto es bueno Se puede acumular Más daño de Todopoderosos Fuera maldición ¿Verdad? Fuera maldición Maldecir Está bien Pero que le peten Más daño todopoderoso Esto se puede heredar Te daré de comer a alguien Nunca funciona Pero da igual Vale No se puede repetir ¿Qué hago? Oigo la tensión De la guillotina Si ya lo sé Compendio Necesito resolver Una duda ¿Cuánto me costaría Invocar a Ray Frost O King Frost Cuarenta y seis mil Dineros Podría hacerlo King Frost ¿Con quién quieres? Ah Podría hacer un Magatsu Y Zanagi Podría hacer un Magatsu Y Zanagi Con la fusión De Kaguya Picaro Y Rey Frost A lo loco Que saldría Con cualquier cosa Eh O podría usar Al Tsukiyomi Y Picaro este Que también me va a costar Un huevo Volverlo a sacar Para hacer Fusiones extrañas Coño Visamonte Muy bonito Con Maffre y Dine Ah Y sacrificar a Scali Que me da igual Si tuviéramos As de los hechizos Sería cojonudo Necesitamos a alguien Que tenga ataques Todopoderosos Si puede ser ¿Quién tenemos Con ataques Todopoderosos? Kaguya Picaro Para hacer El hombre Polilla Más cheto Del universo No gracias Me siento Mal No tengo A nadie más Con ataques Todopoderosos Pensaba Que tenía Alguien Pregunta De test ¿Alguna persona De las que creamos Antiguamente Tenía Mejidolaón? ¿Alguien se acuerda Cual era? Porque aunque la fusión Falle Es posible Que Mejidolaón Lo sigamos teniendo Y lo de Más daño Por Mejidolaón Entonces estaría Muy cheto Alguna persona De mi compendio Tenía Mejidolaón Tendría que mirar Por compendio Esto es muy Muy hardcore Pero bueno No 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 teníamos Mejidolaón En alguien No me acuerdo En quien Pero en alguien Tenía Mejidolaón Empezamos a ver Por más nivel Puedo No puedo ver Su estado Si puedo ver Su estado Dejan ver A las personas Que ni siquiera Tengo También A lo mejor No era Mejidolaón A lo mejor Solamente es Mejidola Porque es Mejido El primer nivel Mejidola es el segundo nivel Mejidolaón Es el tercero Pero creo que No tengo a nadie Con Mejidolaón Entonces Cambia solo Las registradas Pues eso también Kaguya Tiene Mejidola Pero la fusión Que va a salir No es buena Y no sé Si nadie más Lo tenía Mi gozo En un pozo Asterión Pícaro Este tiene ya Menos nivel Que alguien Que Orochi Y que Black Ray Frost Puerta de Hades Esto no está Compensado De ninguna De las maneras ¿No? Daño Todopoderoso Grave a todos Los enemigos Y posibilidad De muerte Instantánea Y además Lo saco gratis Porque no he sacado Nunca a esta persona Mirar Ya vamos A Chetos No dejarme Hacer una cosa Total Ah y cuesta menos Que Mejidola On ¿Por qué no? Iba a costar menos Va a salir alguna cosa rara Me da igual Sukiyomi Pícaro Ah Visamonten Mira ¿Por qué no? No De perdidos al río Y esto es gratis Esto no debería ser gratis Sacar a estas personas Vale que sean de DLC Pero en este juego Ya no es de DLC Técnicamente Es que es muy descompensado Tiene 8000 yenes No me extraña Pero Y va a salir otra cosa A lo mejor sale una rana Me da lo mismo Sí Esto me da igual Bueno pues ¿Qué podemos hacer? Espada Borpal Espada Borpal Amplificación Ataques todopoderosos Sí pero No puedo aprender La super mega cheta habilidad No puedo aprender La cheta o mega habilidad Guay Putada Bueno Absorción de Ya da igual Da igual Es demasiado chetos Que le den Absorber el daño de maldición Resisto No me hace falta Autodefensa Sí ¿Por qué no? Contraataque ¿Por qué no? Espada Borpal Me hubiera molado Pero a lo mejor Una de estas Nah Espada Borpal Espera Un momento Un momento Sí Espada Borpal Borpal no la prende Por su cuenta Venga Tira Tira Dale Ya Dale 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 Registra que la pierdes Que registre el qué La persona que estoy sacrificando Sukiyomi ¿Seguro que como es resultado de una fusión hace falta registrarla? Vamos a ver No hace falta registrar a Sukiyomi porque él lo ha hecho por fusión Se autorregistra Pero bueno nunca está de más asegurarse Bueno esto está siendo una locura Vamos a hacer ya fusiones estúpidas y lo dejamos Por cierto si hago esto nada Peor Eh sí Bisamonten Bla 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 Dame todo tu dinero Ya lo sabía Absorber espíritu Esto Eh Todopoderoso As de la defensa Y contraataque Y ahora va a salir Pikachu Porque esto va a fallar Que saldrá En su lugar Un pixi O algo así Absurdo ¿Qué eres tú? Eres muy feo Soy Misaguhi No te voy a llamar eso Eres muy raro Y ese nombre es muy raro también Ahora que tienes mi máscara Poseas el poder de la naturaleza ¿Tú qué eres? ¿De quién eres? ¿Qué eres? La polilla hubiera molado Súper polilla Y todo eso que has puesto No vale de una mierda Porque mira que habilidades tienes Esto ha sido una grandísima pérdida Voy a volver a sacar A la persona esta Que tenía Esa persona mola un huevo Eh Perdón No me he fijado en las habilidades Eh Tenemos que arreglar el equipamiento Sí arreglalo Por Dios Que me está dando miedo ¿Qué mierdas me has dado De habilidades? ¿Y tú qué eres? No, no te quiero poner Eres raro Marajión Nada Agiline Nada O sea Son cosas normalitas Muy normalitas Esto es patético Tiene estilo mortal Luego por tu cuenta Ayuda ambiental Me has dado las cosas Que más odio Me has dado las habilidades Que jamás pondría Prácticamente Hemos sido engañados Estas estadísticas A lo mejor son mejores Pero no te voy a usar Es que ¿Tú te has visto La pinta que tienes? Eres muy feo Amigo Y me han cobrado Cien mil pelas Por esto Pero bueno Da igual Bien Vamos a lo que íbamos Hay que hacer fusiones Que sí que queríamos hacer A mí me gusta el diseño Es raro Es raro Parece un Un ¿Cómo se llaman esto? Joder Pero bueno Da igual Parece un poco Espermatozoide Pero no sé Eso es lo que estaba pensando Estaba pensando Las ranas Antes de ser ranas Que son Eso Antes de evolucionar Pues eso Bueno Un renacuajo Pero eso A medio evolucionar Extraño ¿Qué estábamos haciendo? Fusiones Es verdad Fusiones Más fusiones Siempre fusiones Por supuesto que fusiones Hariti Por fin puedo librarme de ti Porque no quería fusionarte Por accidente Y me ha costado Tengo que fusionarte Con Con Pixie Curioso Compendio ¿Puedo registrar Como se llame? No Mejor no Eventualmente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De las primeras Primeras La primera persona De todas Pixie Tiene uno De fuerza Y esta fusión Debería ser No Soy gilipollas Es una triple Es una triple Tengo que hacer a bugs Fusión avanzada Bugs Es Pixie Más Hariti Más Pisaca ¿No tengo a Pisaca? No tengo a Pisaca Mierda Eh Interesante No puedo hacer Una fusión de red Que me la dé Ah Joder Tengo que ver Tengo que ver Cómo hacer a Pisaca Un segundo Tengo que ver encima la hemos visto en alguna ocasión y no la he capturado. ¿Cómo la fusiono? Vamos a ver. Puedo utilizar a... Matador, con un diamante tal vez, o... Oni mas Izanagi, Nekomata mas Izanagi y Pícaro, Orobas con Sandman. Orobas con Sandman debería ser barato de hacer. Dice que Matador y Regente. Matador... puede ser también... Creo que la forma más barata puede que sea Orobas mas Sandman. Siempre que funcione, que necesito saber si esta guía es del 5 normal o del Royal. Y a lo mejor las fusiones son distintas. Orobas y Sandman sé que tengo a los dos. Así que Sandman por aquí y ocho mil y pico es barato. Orobas, 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 Orobas... Mierda. ¿Puedo darle de comer a alguien algo? Blackfrost, cómete... No, a Skadi no. Sí, a Skadi sí. Quiero ese amplificador de hielo. Ala, ya tengo un hueco. A tomar por saco. Muy rico. Observa el confidente y qué buen corte de pelo también. Eh... Amplificación de hielo. Me temo que Matarukaja afuera. No, potencia de congelación. Congelar está bien pero... Prefiero más daño de hielo. Ala, ya está. Literalmente magnífico. Sonrisa maligna, eh. Vaya mamarrachada. Mira que no había más cosas para aprender. Fuera. Además, esa sonrisa no es maligna, es adorable. Ya está, ya tengo hueco. ¿Qué tenía que sacar? Buena pregunta. Lo he olvidado ya. Orobas, creo. Orobas. Y ahora, si todo va bien, podemos hacer esto. Pisaca, bienvenido al equipo. Eres más feo que pegarle a un padre. Olor fétido, no sé lo que hace, pero es que tienes cara de que sí. De caja. Tarukaja. Marukunda. Maravilloso. Ala, para adentro. Y ahora tenemos a esto. Soy pisaca, tienes buena pinta, pero con eso que soy tu nueva máscara y tal, casi paso de comerte, si no me comas. Y no te acerques tan poco mucho a mí, da igual, te voy a fusionar. Mamudo, bien por ti. Nope. Desesperación, que no gasto de eso. Bien. Y ahora sí podemos hacer fusión triple. Y hacer a bugs y que sea adorable. Mira que adorable. ¿Ves? Esto sí. El muñeco maligno, relleno de calaveras, que además es la persona de la loca. Así que no puede ser malo. Además tiene automata. Tenemos que heredar. No la vaya a fastidiar Samarekarn. Eh... Maná... Hipnosis, puede estar bien. Samarekarn, por favor. No hay más experiencia gratis, porque sí. Mmm... Daño grave tras relevo. Daño leve. Claro, tenemos cosas de Pixi, que es de nivel 1. Maracundar, deducir la defensa enemiga definitivamente es bueno. ¡Hala! Ya está. Nivel 9 con esta arcana. ¿Cuál arcana es? Creo que es la muerte. Es la doctora. Esto es seguida. Está ya preparado. ¡Yo, bugs! ¿Eres tú el tío ese de la máscara? Venga, colega. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Vamos, loca. La loca está con nosotros. Esta persona se quedará conmigo bastante tiempo. Es bonica y adorable. Ah, es el confidente del loco. Somos nosotros. Somos la loca, en realidad. Ya lo sabía yo. Eh... Tiro triple. Daño leve por arma a tres veces. Iba a quitar Samarekan, pero es justo la que no tengo que quitar. Eh... Esto no está mal. Tenemos Puijí. Puijí no funciona nunca, pero imagínate que sí. Paso de la experiencia cuando no combate. Da igual. Tampoco ganan tanto y con tanto nivel no cuenta para mucho. Eh... Así está bien. Tengo que hablar con vosotras. Mandarme la última misión y ya veremos si la haremos, porque madre mía. Ahora... Comprarás estos otros trabajos forzados. Tienes bug con Samarekan, que se lo quitaré enseguida. Vaya, es que parece fácil los cojones. Y barato también parece, ¿no? Eh... en fin, tarea terminada. Pero mi Black Frost lo voy a disfrutar. Hemos perdido la compostura delante de ti varias veces en encuentros previos. Así que... Justine y ya hemos estado hablando. No sé cómo explicarlo, pero a pesar de estar tan unidas, no nos conocemos tanto. También nos hemos dado cuenta de que cada una suple los fallos de la otra a la perfección. Qué casualidad. Creo que nunca me había abierto tanto con alguien. Ah, y me ha ayudado a acordarme de algo muy importante. Apuesto a que te mueres por saber que... El qué. ¿A que sí, recluso? Me encantaría. Paso. Puntos suspensivos. Creo que no importaría demasiado esto. Tenemos que terminar hace media hora, la verdad. Tengo hambre. Pero putas fusiones. Paso. Venga, di que quieres saberlo. No. No puedes obligarme. La cosa de la que me he acordado es algo que alguien me dijo una vez. Explícalo tú, Justine. Básicamente, los 22 arcanos representan un viaje. Esto no me lo habéis explicado ya. Me lo han debo explicar en otro juego. El loco viaja a través de todo, superando la muerte y eventualmente obteniendo el mundo. En resumen, ese viaje... Es la historia del camino de uno a través de la vida. Así que nos hemos dado cuenta de algo. Si esta cosa del comodín, el potencial del loco, demuestra que eres un viajero... Entonces, para volverte más fuerte, nos guiarás en la dirección correcta. Puede que ese sea el verdadero significado de la rehabilitación, o que incluso vaya más allá de esta. Bueno, lo único que sabemos con certeza es que esta lista se ha escrito para ser completada. Estoy ligeramente en medio, pero bueno. Entender y confiar... Entender y confiar en esa intención es la forma en la que esta lista nos ha cambiado. No esperamos que alguien como tú lo entienda, pero para nosotras ha sido importante saberlo. Ah, y me parece que ya sabemos quién era esa voz en mi cabeza. Pero no te lo puedo decir todavía. Era... Era el gato, seguro. El gato se está comiendo la cabeza para que os vayáis a dormir también, si es que lo sabía. ¿Por qué no? Porque el argumento dice que todavía no toca. Protagonista, no preguntes. Me parece bien. Puntos suspensivos. Esta opción tampoco importa nada. ¿Por qué no? Que tengo hambre. Para empezar, ¿por qué no podemos demostrarlo? Y en segundo lugar, si llegara a ser cierto, tendríamos que dudar de todo lo que sabemos. Sea como sea, ahora somos capaces de reflexionar sobre nosotras mismas gracias a ti. No debería decirte estas cosas, pero he disfrutado del tiempo que hemos pasado juntos. Aún queda el nivel 10, no cantes victoria tan fácil. ¿Lo has oído, recluso? Más te vale superar todo este lío de la perdición. Sigue sobreviviendo hasta que descubramos la verdad, juntos. Juramos hacer todo lo que podamos para ayudarte, por el bien de tu futuro y del nuestro. Siento que el vínculo, etcétera, 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 pero no hay ventaja esta vez, así que... La siguiente. ¡Ya lo sabes! Pero no esperes que seamos buenas solo porque creemos en ti y vamos a ser tan estrictas como siempre. Ahora vamos a darte la última tarea antes de que recibas una recompensa inmensamente poderosa. Ya será menos. Ah, tengo a... Tendré a Black Frost, me da igual. Para esta tarea tráenos un set con gran contraataque. Eso me gustaría heredarlo también, me comería esos sets. Ábranos de nuevo cuando lo tengas. Es un set y sabe gran contraataque. Sea mejor que lo hayas dado todo, recluso. Vale. Hay tres opciones para hacer esta fusión. Puedo hacer, se supone... A Horus. ¿Ah? Ah, se puede aprender con una habilidad. ¿No tenías ya, Seth? No lo sé. ¿Qué? Ah, tengo el 50% del compendio. Tendrás más descuentos al invocar a personas, gracias a Dios. Eh, cuando tienes cincuenta... O sea, veinticinco, cincuenta, setenta y cinco por ciento y cien por cien del compendio te cuesta menos sacar personas. Cien por cien no lo voy a tener jamás. Set tiene que ser una fusión múltiple. Set. Nivel cincuenta y uno. No es tanto. Me falta Horus. Y no puedo ver los ingredientes. Me faltaría Horus. Fusionar a Horus. Y necesito que tenga High Counter. O Gran Contraataque. Gran Contraataque pone que una de las opciones es que es una carta. Una carta que te han debido dar al hacer una misión. Pero no sé si he hecho esa misión. Voy a ver. ¿Dónde están las cartas? Aquí. Creo que la he visto. Bien. Solamente necesitamos a... Horus. Que para eso tenemos que hacer... A... Fortuna. Con Grimescala. Ese no es el de los brazos. Creo que lo podemos hacer. Aunque Gran Contraataque ojalá hubiera fusionado. Hablando de cartas. ¿Qué cartas tengo? Puede que tenga cosas chachis. Teníamos carga. Como... Ah, es el elefante. No, mi elefante. Aunque el elefante es útil. Todo el mundo sabe que el elefante es útil. Teníamos carga como carta todo este tiempo. Eso va a ser útil. Muy útil. Esa carta la pienso duplicar. Tenemos que ir yendo a... Recordármelo. Hay que ir a Yusuke para duplicar esa carta. Porque normalmente no lo hago y se me va a olvidar. Golpe negativo. ¿Qué mierda? Se hace golpe negativo. Eh... Bueno. Uh, termopilas. Termopilas. Creo que era buena. Las descripciones estas son... Son basura. Termopilas. Te permite aprender la habilidad termopilas ya. ¿Pero qué hace? Carga porque sabemos que es carga. Pero bueno. Eh... Siento que se me olvida algo. Fortuna con el elefante. Eh... Compendio. Eh... Primero, a ver si puedo registrar. Sí, por supuesto. Registra, registra, registra. Registra. ¿Qué está hoy buscando? A fortuna. De nivel no lo sé. De nivel no lo sé. Y si no tengo fortuna, pues ya no sé cómo fusionarlo. Y no estoy seguro de tener a fortuna. Esto es demasiado poco nivel. Voy a ver por arcana, porque fortuna debería ser de la arcana de la fortuna. Eso no parece una fortuna. Eso no parece una fortuna. ¿Puedo buscar por nombre? Es cierto. Dios, qué concepto. ¿A lo mejor fortuna no es de la fortuna? Esta es fortuna. Esta es fortuna. No tengo a fortuna. Y sí que está la arcana de la fortuna, pero no la vi en la arcana de la fortuna. Preguntamosle a San Google. Es maravilloso. ¿Puedo usar a Seth como herramienta para crear fortuna? Pues hombre, ya me dirás que no. ¿Puedo usar al Caballero Rojo? y a Biaco ¿quién coño es Biaco? ¿puedo usar a Magatsu y Zanagi Pícaro? que no pienso, vamos tiene que haber con una opción más barata ¿puedo usar a King Frost y a Anzu? ¿tenía que ser Anzu y tenía que ser King Frost? ¿me tomas el pelo? siempre es Anzu pero tenía que ser King Frost Biaco es el gatico blanco se puede fusionar con Biaco y Red Rider el gatico blanco lo he podido hacer en algún momento un momento a lo mejor no puedo fusionar con las que tengo de alguna forma misteriosa busquemos por resultado porque es una persona de mi nivel, más o menos tendría que ser nivel 46, no está ¿puedo usar a Baphomet? he pensado que no nivel 58 estas gentes son de nivel muy alto puedo usar a Pazuzu puedo usar a Pazuzu con con Eka, Tone, Ere y Sese y esas las tengo a las dos pues ya está Pazuzu y Eka no sé cuántos darme un segundo personas Eka no sé cuántos ya no lo tengo y tengo huecos pues vamos para allá creo que tengo a Pazuzu espero tener a Pazuzu me suena que tengo a Pazuzu la verdad es que Pazuzu hoyas hoyas no tengo a Pazuzu es este mierda vaya Anubis y Garuda pues otra opción Garuda es de la estrella y de nivel 52 no, entonces no la tengo Horus del Sol lo tengo tengo a Garuda la tengo sacada magnífico con Garuda y Anubis puedo hacerlo y Anubis tengo que tenerlo estoy casi seguro menos mal Maga Suiza Nagi Picar lo puedo sacar gratis pero me da pereza es un poco ilegal sacar personas esas tipo de compendio pero ya está ya está hecho por Dios Garuda y Anubis me hacen una fortuna por fin y tienes mucho viento y eso es bueno reduce las habilidades de fuego no, gracias viento voy a desarte por viento Garudine lo vas a aprender ya así que nada Mabufula que creo que no tengo desmadre podría ser yo que sé o sea vigorizar por supuesto esto también me mola y te voy a fusionar o sea que esto que más da ¿no? pero hay algo interesante ponte crecimiento entonces eventualmente y ahora lo tengo que fusionar con elefante que eso va a ser doloroso es mi elefante soy fortuna tu suerte va a cambiar sí pero anda que no ha costado de verdad en fin ahí va tu máscara de la fortuna y tengo que recuperar a mi elefante luego aunque lo estoy usando cada vez menos pero es mi elefante eh, perdón fusionar al elefante au con fortuna para crear a Horus sí vale no la estoy cagando mira que bonito y que brillante es y tiene Mejidola nota mental Horus tiene Mejidola tenemos que combinarlo con la cosa esa de hacer explosiones nucleares y quitar 50% más eh ¿qué? sí quiero hacer esta fusión claro que quiero hacer esta fusión eh más daño es más mejor vamos a ponerle Garudine que nunca está de más Agidine ¿por qué no? y si puede ser me gustaría restaurar PS en combate para usar a Seth eventualmente y recuperar más cosas de recuperar esto lo quiero con Seth así que para adelante pero es bonito y brilla y eso es importante al fin y al cabo mira lo que bonito y lo que ha costado hacerlo no se le ve está censurado soy Horus brillo tanto que no me veis se tu máscara a partir de ahora o hasta dentro de un minuto volveremos juntos hacia la luz ya tienes bastante luz con la que tienes dios fuera ya quiero terminar esto observa el confidente del sol y tanto sol que me está dando bomba cegadora no me extraña masukukaja que le den por culo a de Arama muerte instantánea no uso de eso gracias potenciador de Hama mira hubiera sido bueno nada fuera bien por fin madre mía he hecho huecos para las personas ahora podemos hacer fusión múltiple y podemos hacer a Seth hacer a Seth que bonito dragón lastima la cara es un dragón con cara de ballena y queda un poco es especial amplificación de arma a distancia más disparos y tiro mortal oh interesante buenos disparos como te odio Igor no lo sabes tú bien 93.000 yenes a la basura que es esto somos pobres más fuerza de habilidades mágicas exactamente lo mismo pero con otro nombre boca seca que es lo peor pues esto porque es nuevo y ya está Garudine sí Megidola por supuesto la verdad es que asociación de salud absorbe muy poca salud así que creo que no me voy a puede que me ponga Freila porque no tengo a nadie con Freya ahora mismo aunque por otra parte hay cosas más interesantes como vigorizar ayuda vital y crecimiento crecimiento seguramente lo acabe quitando pero como lo voy a quitar que importa ¿no? concentrar no tengo no me digas que tenía concentrar es mentira no no puede ser que tuviera concentrar soy sed tú dices el poder de matar aunque este como que si estaba no puede estar si estaba concentrado y le he puesto muchas magias he hecho el monger que hoy es el poder de matar aunque este te granjé oh dios en tal caso yo soy de tu máscara ¿quién coño tiene concentrada de la receta esta? un segundo observo el confidente de la torre ya no me puedo echar para atrás así que ya la he cagado pero bueno no voy a prender amplificador a distancia bueno no importa sed el mono tiene concentrar y definitivamente podía haberlo aprendido pollas y cuesta noventa y pico mil hacer esto ¿cuándo he guardado? he guardado hace tiempo pollas puto mono me ha traicionado y solo tiene dos niveles más que yo esta fusión que es lo peor de todo y me cobra noventa y pico mil ¿hay alguna solución? noventa y pico mil tengo que fusionar a black frost eso es cierto pero es que sed tiene mucho nivel y seguramente lo vaya a usar no hace falta que te haga concentrar es que estaba pensando en sacrificar a sed y volverlo a fusionar pero voy a pedir dinero para hacer la fusión y para todo va a ser mucho pero ese concentrar hubiera sido muy bien concentrar que tontería darme un minuto me voy a equipar a sed por si acaso y usar la carta gran contraataque ojalá lo hubiera fusionado antes la verdad es una buena carta es una muy buena carta crecimiento 1 a la porra vosotras estoy hasta las narices lo tengo comprobé el estado de tus trabajos forzados ah es un sed con gran contraataque que combinación más rara pero vale si es un sed con gran contraataque tenéis voz si me ha costado 98.000 me ha costado supongo que puedo complimentarte esta vez bien ha costado ya has exceeded nuestras expectativas originales que orden no es una cosa que decir a un inmate pero has hecho un trabajo extraordinario no hay ventaja dame, 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 dame eh, no no sabíais ya eso es Elizabeth ¿estás bien? dominar el poder se le gustaba mucho decirlo a Elizabeth pero sois de esto o sea que yo suponía que sabíais que dominabais el poder o no sé qué movida además no habéis tenido una revelación en el nivel 9 o no sé qué chiquillas ¿estáis bien? ¿has recordado algo? ¿quieres que vayamos a tomar una hamburguesa? a ver si se te pasa aunque nunca quedo con vosotras ¿algún día de estos? sin lugar a dudas definitivamente un día de estos ¿has recordado algo? no es para tanto el que ha hecho las fusiones soy yo mis apologies Más te vale. Sí a todo. Necesito vuestro apoyo y Black Frost, que lo he dejado para el final, porque es importante para mí. Pero sobre todo Black Frost. Sí, 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 lo que sea, pero... Fusiones. Siento un fuerte vínculo y chetos, y me van a dar una fusión nueva, porque al fin y al cabo es un enlace social también. A lo mejor es Cheta, no me acuerdo cuál es. Vamos, pero ya... Me parece todo muy bien, muy emotivo, que bien nos comprendemos. Trato VIP. Reduce la cantidad necesaria de dinero para el trato especial. Las fusiones de más nivel de lo que tengo son más baratas. Que nos ha jodido, porque cien mil pavos por dos niveles por encima míos, podéis ir a la mierda. Bien. Y me dan a Zhaogongen, pero lo importante es dinero. Tengo que extorsionar mucho en este palacio para recuperar mi dinero. Zhaogongen, sí, suena bien, pero dinero. Ni el dinero. Gracias, mi dinero. Oh, qué ilusión. Sí me ha hecho ilusión no tener que pagar tanto, tanto, porque me quedan doscientos mil yenes que somos. Ni eso no llega. Increíble, pero incierto. Vamos a cosas. ¿Qué necesitas? Chetos. Usión avanzada. Black Frost. O Frost oscuro. Black Frost. Parece muy duro, dice. Pero mira qué bonito es. Mira lo bonito que es. Es adorable y cuarenta y seis de magia. Potencia de congelación no vamos a poder aprender, una lástima. Me pierdo ventajas de Jack O'Lantern. ¿O no? El problema con las fusiones múltiples es que lo ideal sería que toda la gente anterior que hayas podido crear hayan desbloqueado todas sus habilidades. ¿Pero qué me impide que tengan todas sus habilidades? El nivel... Y podemos dar de comer a la gente. Quiero todas las habilidades porque... Black Frost se supone que es de fuego y hielo. Y voy a tener poco fuego porque fuego... Jack... Piro Jack solía ser más avanzado que Jack Frost. Y aquí es de nivel dos, tristísimo. O nivel tres. Por si acaso tiene algo de potenciar fuego... Vamos a darte de comer. ¿Qué quieres comer? Algo con nivel pero barato. Por nivel. ¿Esto es lo que quieres? No, ¿verdad? Pero Easy sí. Es mucho, ¿no? Este no está coloreado. Me gusta más el color. Lo siento. Ya vamos a usar chetos. Que le den por culo. Esto es absurdo. Es ridículo. Pero me da igual. Jack o Lanter, cómete a Asterion. Es gratis. Sí, cómetelo. Cómetelo, 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 cómetelo. Esta persona es de arena, ¿verdad? ¿Cómo cabe ahí dentro? Nunca lo sabremos. Es de un personaje de Persona Cuatro arena, si no recuerdo mal. Tu máscara ha absorbido un toro gigante. ¡Pero qué importa! ¡Dopaje máximo! ¿Persistir sueño? Pensaba que tendrías algo que medía la mejor habilidad de fuego. Aprende Maragion, porfa. Me vale. O sea, Maragidine. Esto es lo que quería también, así que guay. ¡Piro Jack! ¡Casi Maragidine! ¿Cuánto nivel se ha quedado? Perdón, sí. Voy a registrar en el compendio. Nivel 21. Y Seth también, sí, registra todo. ¿Estás seguro? Eh... Ea. ¡Ahora sí! Si fusionamos a Piro Jack, lo fusionamos bien. Puede que le dé de comer otro Maragion después de esto. Eh... Fusión por resultado, por supuesto. No, por resultado. No, que estoy haciendo guillotina. Grupal, sí. ¡Black Frost! ¡Adiós! Oye, ¿esto es el trato VIP? Bueno, claro que esto tiene nivel 67. Es mucho más elevado que mi nivel. Pero... Cada vez que me cobras 100.000 yenes me duele en el... Vamos, en la vida. Ya ni siento ni padezco electricidad. Quemadura tras relevo es una tontería. Prefiero reducir el coste del hielo, gracias. A ver... Maragidine. ¿Lo vas a prender por tu cuenta? ¡No! Interesante. Eh... Tiene Magufudine. Tenemos Maragidine. Perfecto. Tenemos concentrar, por supuesto. Esta vez sí. Gran contraataque. No estaría mal. Así que... Estallido. Por supuesto. O sea... Esto va a ser magia, Cholón. Por cierto. No. Tiene debilidades. Absorbe hielo. Refleja fuego. Niega nuclear por algún motivo y refleja a muerte. Eh... Y tiene concentrar, que eso siempre mola. Gran contraataque me gustaría para redondear las no debilidades. Pero por otra parte, amplificación de hielo también es bueno. ¡Ah! Aprende amplificación de hielo por su cuenta. ¡Nada! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pues gran contraataque, yo creo, ¿verdad? Ayuda vital estaría bien, pero ¡nah! Eso me recupera cosas. Yo quiero ser violento. Gran contraataque. Gran contraataque va a ser guay. No me he dejado nada, ¿verdad? Uno por uno. Nada. 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 Tonterías. Más tonterías. Más ataque es más mejor. La verdad es que idealmente en esos dos recuadros que me quedan me gustaría carga y algún ataque fuerte, pero ya tiene golpe milagroso y tiro mortal. En ese hueco que me falta ahí, me molaría carga. Y tenemos una carta de carga. Gran contraataque, pero puede que lo acabe quitando. Tengo que duplicar. No voy a ponerle carga todavía, pero tengo que duplicar esa carga. ¿Quieres que esta persona es satisfactoria? Te parece a ti si es satisfactoria o no. ¡Ah, mi dinero! ¡Mi querido dinero! Esto lo voy a ver entero. ¡Hijigojo! ¡Hijos de puta! Soy Frost oscuro, Hijigojo. Black Frost. Suena más guay. Voy a ser tu máscara, Hijigojo. Es un placer conocerte, Hijojoin. Es adorable. Y ya está. No necesito usar a nadie más durante todo el juego. Y ahora... Tú vas a recibir las drogas. Observa el confidente del loco. Está... Que sí. Hijojo para todos. Amplificación de hielo. Maravilloso. Potenciación de congelación. Un momento. El golpe milagroso es Puijí. El golpe milagroso me sobra un poquito. Ah, que le den el golpe... Tenemos otra persona con un ataque con golpe milagroso. Que le peten. Repeler fuego. Ya repeles fuego. No sé si te has dado cuenta. Esto es bueno para que lo herede otra gente, pero ya lo tienes. Innato, tío. Deja las drogas. Este es el guay. Polvo de diamante es el guay. Me hubiera molado tener también el guay de fuego, pero bueno. Bien. Puede que quite gran contraataque. Y le ponga carga. Y hagamos tiros mortales a Cholón. Y el psicoestallido este también va a ser interesante. Tendremos dos daños severos. Y eso es bueno. Hace falta más magia. Necesitas drogas, pero ya. Y ya está. Eso es todo. Ya tengo a mi Black Frost mucho antes de lo que debiera, pero soy... Pobre. Muy pobre. ¿Quieres comerte algo? Un segundo. Solo una cosa más. Comerte un Eligor. Ah, Eligor tenía Mejidola. Joder, ¿cómo he podido olvidar que Eligor tenía Mejidola? Todo el mundo tiene que empezar comiéndose a un Eligor. Es costumbre. No le va a subir casi nada, pero cómete un Eligor. Aján, para adentro. Muy rico. Y si aprendes algo bueno, para ti. Si aprendes carga, creo que debería tenerlo para ti. Y ya no hace falta gastar la carta. Eh, Marahi, lo has intentado. O a lo mejor Mejidola. Tampoco hubiera estado mal. Nada, se ha intentado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí. Casi se me olvida. ¿Dónde está mi elefante? Que lo he tenido que sacrificar. Y ahora ya sí que me quedo sin dinero. Lo encontraré, eventualmente. Aquí estás. ¿Qué le vamos a hacer? 28.000 yenes. Ahora suena a poco. Ahora sí somos pobres. Pero el elefante, por si tenemos que repeler ataques físicos o disparos de alguien... Y ya está. Ya está. Me gusta tener un seguro de vida para ataques físicos. Y ahora a dormir. ¿Qué haces, recluso? No puedes dedicarte a deambular. ¿Cómo que no? Digo, a lo mejor cambia esto algo. No cambia, no cambia. Ya está. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. It is time, inmate. Fin. ¿En nivel 50 aprende repeler físico quién? ¿Qué importa? Guardar. ¿Cómo se guarda en esto? No lo sé. Suficiente. Nivel 50 tenemos, por cierto. Entonces solamente tenía un nivel más del que yo... Set, creo que tenía nivel 51 y me pidieron ciento y pico mil. ¿Qué abuso es ese, macho? Y luego a Black Frost, que tiene nivel 67. 17 niveles más que yo. Me han pedido solo 90 mil con el trato VIP. No está mal. ¡Nada! Voy a decirte algo. Esto siempre se alarga y siempre son por las puñeteras fusiones. Es que no falla. Se acabó. Vamos mañana. Mañana el live es ten inseguro. Y ya no hay fusiones. Se han acabado las fusiones. Para siempre. No quedan fusiones. Nunca más. Nunca. Alguna vez. Pero nunca. Solo comer el igors y tomar drogas. Y lo bueno es que ahora podemos usar a Kaguya Pícaro como persona normal porque ya no la voy a dar más drogas. Las drogas son para Black Frost. Quiero hiper mega chetar lo del infierno. Yoshi'sune. Yoshi'sune es la cosa que sí. Yoshi'sune es la cosa que definitivamente sí. Voy a dejar el juego aquí. Puede que esta noche farmé un poco de dinero para recuperar un poco de dinero. Porque es ridículo. Ah, Yoshi'sune y Mara. Esos son los dos que me faltan. Pero Mara creo que había que hacer algún enlace social para que te la diera. No me acuerdo. Pero sí. Ya. Esas dos fusiones son las únicas que realmente me importan ya en el resto del juego. Se acabó. A lo mejor si le puedo poner a Yoshi'sune repeler físico a todo. También va a ser. Bocata de Cardinale. Pero bueno. Ya. Mañana más. A lo mejor ya digo. Puede que farme un poco de dinero porque esto es tristísimo. Ser tan pobre. A lo mejor extorsiono a alguna persona fuera de cámara. No lo sé. O si no lo haré el próximo día. Quién sabe. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos. Mañana. Mañana más. Se acabó. Hasta luego. Adiós. 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 Y ahora el problema es que nuestras personas van a estar bastante chetillas. Pero bueno. Y por personas quiero decir Black Frost. Y solo Black Frost. Eso. Se acabó. Hasta luego. Adiós.